Con las ausencias de la concejal Paula Rivero y de la concejal Lorena Martinich. Orden del día. Consideración acta sesión anterior, 17 del 2021. Punto 2, salutaciones. 3, correspondencia recibida. 4, mociones por parte de los señores concejales. Asuntos ingresados fuera de término. Asuntos centrados. A, proyecto de ordenanza de limitación de calle Belgrano entre San Martín y Moreno en determinado día y horario para realizar una pista para evaluar práctica conductiva de motocicletas. Expediente original número 206 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales según artículo 15 del reglamento interno. Punto B, proyecto de ordenanza aceptando la donación de un acoplado tanque por parte de la empresa Areco Semillas S.A. a favor de esta comuna. Expediente original número 207 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales según artículo 15 del reglamento interno. Punto C, proyecto de ordenanza declarando de interés municipal televisivo los invitados de María Rosa. Expediente original número 210 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales según artículo 15 del reglamento interno. Punto D, proyecto de ordenanza adjudicación de 8 lotes en la localidad de Tres Argentos. Expediente original número 214 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Gestión Territorial según artículo 15 del reglamento interno. Punto E, proyecto de ordenanza sobre la creación programas hogares verdes en la ciudad de Carmen de Areco. Expediente original número 217 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Calidad de Vida según artículo 15 del reglamento interno. Punto F, proyecto de ordenanza creación en el ámbito del partido de Carmen de Areco. Registro de murales de inmuebles y espacios ofrecidos para el muralismo en la vía pública. Expediente original número 219 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Ciudadanía según artículo 15 del reglamento interno. Punto G, proyecto de ordenanza arbolado público. Expediente original número 221 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Calidad de Vida según artículo 15 del reglamento interno. Punto H, proyecto de ordenanza aumento sueldo a empleados municipales. Expediente original número 222 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del reglamento interno. Punto I, proyecto de ordenanza preparatoria autorizando al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, un préstamo de 10.143.900 pesos para la adquisición de equipo desobstructor y succionador para mantenimiento integral de cloacas. Expediente original número 205 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del reglamento interno. Punto J, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer. Expediente original número 204 del 2021. Del proyecto de ordenanza paridad en calles y espacios públicos en nuestro distrito. Expediente original número 260 del 2020. Punto K, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer. Expediente original número 209 del 2021. Del proyecto de ordenanza lenguaje de señas en las oficinas de atención al público en la Municipalidad de Carmen de Areco. Expediente original número 176 del 2021. Punto L, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer. Expediente original número 213 del 2021. Del proyecto de ordenanza traslado para donantes de plasma. Expediente original número 166 del 2021. Punto M, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer. Expediente original número 216 del 2021. Del proyecto de ordenanza sobre celiaquía. Expediente original número 165 del 2021. Punto N, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal reparación y conservación de la calle Comandante Areco entre Castelli y Ascuénaga. Expediente original número 215 del 2021. Punto O, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal actualización salario de empleados municipales. Expediente original número 218 del 2021. Vamos a comenzar con el punto primero. Consideración acta sesión anterior 17 del 2021. Tiene la palabra el concejal Nicolás McDermott. Buenas noches, señor Presidente. Y buenas noches a todos los concejales, a todos los televidentes, a todos los oyentes y vecinos de Carmen de Areco. Para dar aprobación al acta 17 del año 2021. Gracias, concejal McDermott. Tiene la palabra el concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidente. Saludo a todos los vecinos, a todos los concejales presentes. Desde el bloque Nueva Alternativa Carmenia vamos a dar por aprobada el acta. Gracias, concejal Turri. Tiene la palabra la concejal Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches a usted, a todos los concejales y concejalas presentes, a las vecinas y vecinos que nos están mirando. Y desde nuestro bloque, frente a todos, aprobamos el acta de la sesión anterior 17 del 2021. Gracias, concejal Gutiérrez. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches. Buenas noches a todos los concejales y a todos los vecinos. También voy a acompañar la aprobación del acta 17 del 2021. Gracias, concejal Campos. Queda aprobada el acta de la sesión anterior número 17 del 2021. Punto segundo, salutaciones. Tiene la palabra el concejal Nicolás Macdermott. Gracias, señora Presidente. Bueno, hemos festejado el Día de la Industria, hemos festejado el Día del Maestro, que hoy se está realizando el acto en nuestro Palacio Municipal. Y hoy es también el Día del Profesor. Así que, por lo tanto, un gran saludo a todos ellos, a todos los profesores y a todos los maestros que marcaron a muchísimas generaciones en Carmen de Areco, que lo siguen marcando y que se han organizado para trabajar de una manera distinta durante todo este tiempo. También, el día 23 de septiembre, se festeja el Día de las Bibliotecas Populares y en Carmen de Areco tenemos la suerte de contar con una, enviarle un afectuoso saludo, una centenaria institución en Carmen de Areco, conjuntamente con el hospital, de las instituciones más viejas que encuentran nuestra localidad, de mayor experiencia. Me parece importante también destacar que el próximo día jueves se va a inaugurar la hemeroteca de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, que llevará el nombre de Nora Torres de Trápaga, ex concejal, y me parece importante. Y también, por último, saludar a todas las personas del Carmen de Areco que han participado y han sido quienes han decidido el futuro de nuestro país, nuestra nación y nuestra provincia. Es solamente una primaria, pero agradecer el comportamiento y el saludo de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. MacDermot tiene la palabra el concejal Fernando Rico. Gracias, señora Presidente. Buenas noches a los vecinos de Carmen de Areco, buenas noches a los concejales presentes, buenas noches a los medios también. Bueno, también queremos adherir a los saludos del concejal que me ha antecedido en la palabra y agregar también que, por ejemplo, el 10 de septiembre fue el Día de los Auxiliares de la Educación, también mandarle un fuerte abrazo. El Día del Maestro, el 11, el 13. Podemos decir que septiembre es el Día de la Educación, ¿no? Porque tenemos varios días que se celebran en septiembre que tienen que ver con la educación meramente. El 13 es el Día del Bibliotecario. El 16 es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en conmemoración de la Noche de los Lápices, una fecha muy importante. El 17 es el Día del Profesor. Hoy justamente es el Día del Profesor, así que le mandamos un saludo enorme a todos nuestros colegas, y hay también varios acá en este salón. También el 19 es el Día del Preceptor, es otro trabajador de la educación. Y el 21 también queremos saludar a los estudiantes. Así que la semana que viene va a ser el Día del Estudiante, queremos mandarle desde nuestro bloque un gran saludo a los estudiantes que puedan disfrutar de esta etapa fundamentalmente y que puedan ese día llevar un día de alegría y estar contentos celebrando un año más. Y bueno, como dijo el concejal Macdonald, también el 23 es el Día de las Bibliotecas Públicas. Así que no me quiero olvidar y saludar a los trabajadores de la salud principalmente, porque la pandemia no terminó, los trabajadores de salud están todavía poniéndole el pecho a esta situación. Saludar a todos los trabajadores de la salud y también saludar a las familias que fueron afectadas por la pandemia. Así que en nuestro bloque mandamos un gran saludo a todos ellos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias. El concejal Rico tiene la palabra la concejal Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Bueno, mis saludos están principalmente también enfocados al mes de la educación. Saludar a las maestras y maestros que tuvieron que inventar, a ver, crear, trabajar de manera creativa en este contexto de pandemia, en las clases virtuales. Y ahora el desafío de volver a la presencialidad, el tema de los cuidados y recuperar contenidos y todas estas cuestiones que en este contexto se complejizaron a los auxiliares, a las bibliotecarias, hoy a las profesoras y profesores en su día también. También remarcar el importante trabajo que hacen los auxiliares en cuanto al cuidado y toda la desinfección de las escuelas. El domingo, el día de las preceptoras, que como bien digo siempre, son los pilares de las instituciones, son las que están siempre en las escuelas secundarias, me refiero exclusivamente. Y principalmente a los protagonistas en la educación y a los que nos debemos en el acto educativo, que son las y los estudiantes. Son los principales protagonistas. Para ellos nos debemos cada uno de todos y todas las que trabajamos en educación. Así que un muy feliz día para ellos, para el día 21, que puedan celebrar esta vez su día, que puedan disfrutar el picnic tradicional en el balneario, que puedan disfrutar un evento que se va a organizar para ellos. Así que nada más que eso, saludarlos y que pasen un muy excelente día. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gutiérrez. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Sin ánimo a ser reiterativo, también adherir a los saludos en este mes de la educación, a los preceptores. El 8 también fue el Día Internacional de la Alfabetización, el Día del Auxiliar, el Día del Maestro, del Bibliotecario, el Profesor, el Psicopedagogo, el Día del Estudiante y el Día de las Bibliotecas Populares. También recordar que el 15 de septiembre fue el Día Internacional de la Democracia, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, porque es importante destacar que la democracia no es solamente una forma de gobierno eligiendo las autoridades de manera popular, sino que es una forma de vida respetando los principios de igualdad, de libertad y, por sobre todas las cosas, de las diferencias. Entonces es importante que destaquemos también que el 15 de septiembre fue el Día Internacional de la Democracia. Y como hago también habitualmente en todas las sesiones, saludar a todo el personal de salud que sigue trabajando, a pesar de que los índices son alentadores y han bajado, la lucha contra la pandemia no terminó. Y es importante destacar que en esta ocasión Carmen Dareco ya lleva entre primera y segunda dosis colocadas más, ha superado holgadamente las 20.000 vacunas, y eso no es poca cosa, es muy bueno y es, creo, mérito más que nada del personal y de quienes están todos los días ahí poniendo el hombro en la lucha contra la pandemia. Gracias, señora Presidenta. Nada más. Gracias, concejal Campos. Yo quiero agregar que ayer fue el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Voy a pasar al punto 3, correspondencia recibida. 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Populares, los invitamos a participar del acto de la inauguración de la hemeroteca, jueves 23 de septiembre, 19 y 30 horas, confirmar asistencia al número que figura en la invitación, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi. Carmen de Areco, 13 de septiembre del 2021. Señora Directora de Consejos Escolares, Marianela Páez, inspector distrital Aristoya Adrián, Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco. En día 12 del corriente mes, con motivo de celebrarse las elecciones PASO y dada la designación desde la Dirección General de Cultura y Educación y la Junta Electoral de Auxiliares de la Educación para la Limpieza y el Abastecimiento de Insumos, como el control desde el Consejo Escolar, que tuvo como objetivo cuidar la salud pública sin descuidar los derechos civiles. Este Consejo Escolar supervisó el día sábado y domingo todas las instituciones donde se realizaron los comicios con las siguientes observaciones. Uno, en la escuela primaria número 6 se desarrollaron 8 mesas electorales. Los espacios no son suficientes para garantizar el protocolo de seguridad. Se sugieren el traslado de 4 mesas a otra institución. Se observan como factibles la escuela de educación secundaria número 4, la escuela de educación técnica número 1 o la escuela primaria número 4, en la cual se desarrolló solo una mesa de extranjeros. De esta manera sería factible garantizar en todas las instituciones el protocolo de seguridad. No se presentaron problemas de limpieza y provisión de insumos. Dos, en la escuela primaria número 4 no se observaron inconvenientes. Tres, en la escuela primaria número 8 no se observaron inconvenientes. Tres, cuatro, en la escuela primaria número 1 no se observaron inconvenientes. Tres, cinco, en la escuela de educación especial número 501 no se observaron inconvenientes. Tres, seis, en la escuela de educación secundaria número 2 no se observaron inconvenientes. Tres, siete, en la escuela de educación secundaria número 1 no se observaron inconvenientes. Tres, ocho, en la escuela primaria número 11 no se presentaron inconvenientes. Tres, nueve, en la escuela primaria número 12 no se presentaron inconvenientes. Atentamente, Cuerpo de Consejeros Escolares, firma Nicolás Valle Rosso, Zunila Masobrio, Fernando Gadea, Daniel Lascurraín. Carmen de Areco, 2 de septiembre del 2021, señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, doctora Karina Heffler, su despacho. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle proceda a retirar del proyecto de ordenanza enviado por este Poder Ejecutivo, referido a la locación del inmueble del señor Carlos Bautista Catraquia, el contrato que oportunamente fuera agregado al mismo, ya que por error se agregó una copia, no siendo la misma copia del original que fuera firmado por las partes, existiendo en el contrato agregado al proyecto de ordenanza un error material en el plazo de locación del contrato, consignando en el mismo 5 años cuando en el contrato original el plazo establecido de locación es de 3 años, cláusula segunda del contrato que se agrega a la presente nota. Por tal motivo, pidiendo desde ya las disculpas del caso, solicitamos el retiro del que se encuentra agregado al proyecto y que se adjunte al mismo la copia que se agrega a la presente nota. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, doctor Iván Villagrán, Intendente Municipal de Carmen de Areco. Honorable Consejo Deliberante, Carmen de Areco, 14 de septiembre de 2021, señora Karina Heffler, asunto cambio de funciones en el bloque Frente de Todos. De mi mayor consideración, me dirijo a usted por medio de la presente a fin de comunicar que debido a la renuncia del concejal Leonardo Iberbia, quien tomará su lugar como presidente de bloque será la señora Paula Rivero. Debido a la renuncia de Leonardo Iberbia, a su puesto en el honorable Consejo Deliberante, quien suplantará su lugar será el señor Mario Lerman. Con los siguientes puntos, también se determinará quién será responsable por el bloque Frente de Todos en las diferentes comisiones que componen el cuerpo del honorable Consejo Deliberante. A. Asuntos gubernamentales, Sergio Dinardi. B. Gestión territorial, Sergio Dinardi. C. Calidad de vida y ciudadanía, Claudia Gutiérrez. D. Derechos humanos y la mujer, Paula Rivero. E. Desarrollo económico, Paula Rivero. Sin otro particular, agradezco su atención y lo saludo respetuosamente. Firma Paula Rivero, firma Sergio Dinardi, Claudia Gutiérrez, Mario Lerman. Pasamos al punto 4. Mocione por parte de los señores concejales asuntos ingresados fuera de término. Tiene la palabra la concejal Gutiérrez, que me pidió. Gracias, señora Presidenta. Para ingresar el dictamen de becas secundario, llamo a votación. Se puede ingresar. Concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Del bloque nuestro estamos de acuerdo. Concejal Campos. Sí, estoy de acuerdo, señora Presidenta. Concejal Nicolás McDermott. Gracias, señora Presidenta. Me parece que no se está cumpliendo con el reglamento, pero como hay una mayoría que evidentemente lo está haciendo, no me queda otra que solamente citarlo, nombrarlo, decir que no se cumple el reglamento. Y es lo que la mayoría ha decidido, que no quiere decir que esté bien y que esté acatado al reglamento. Gracias, señor Presidente. ¿Usted pidió la palabra a concejal Fernández Romero? Sí, por lo mismo, señora Presidenta. Acá dice que cualquier proyecto ingresado fuera de término tiene que ser remitido a los concejales por lo menos con cinco horas de interacción. Yo no lo tengo. No dice el reglamento. Yo creo que no podemos saltar los reglamentos. Esto en el Congreso no pasaría ni con ninguna mayoría. El reglamento es el reglamento. Si lo rompemos, ¿por qué sí? Señora Presidente, me parece que esto es para decir sí o no. No es para argumentar. No, no, no. Yo emociono el tema. Usted decida todo como autoridad. Entonces, pido, hago moción de cuarto intermedio, entonces lo discutimos. ¿Te parece? Pero bueno, ya está. Bueno. No, no, hagamos moción de cuarto intermedio, discutimos si rompemos o no el reglamento. Ya está. La posición de mayoritario. No, voy a decir una cosa. Pido perdón y que hablemos de a uno. Me parece importante una cosa. Hay que dejar en claro. Rompemos el reglamento porque quiere la mayoría, lo rompe la mayoría. Pero que Carmen D'Aleco sepa que están rompiendo el reglamento. Yo lo aviso. Después haremos la discusión, diremos si el tema está bien, está mal, qué nos parece. Pero se está rompiendo el reglamento. Nada más. Creo que se siente un precedente que no es bueno para el Consejo Deliberante. Nada más, señora Presidente. Que son más votos que nosotros, evidentemente, listo, ya está. Gracias, concejal. Nicolás Magdermos tiene la palabra el concejal Campos. No, no, una cosa más, señora Presidente. Perdón, tengo la palabra. No sigamos rompiendo el reglamento. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Ahora, solo para agregar que, bueno, no se trata de un proyecto de ordenanza, sino se trata del dictamen de un proyecto de ordenanza que permanece en la Comisión ya desde hace mucho tiempo, en el cual se estuvo trabajando hasta hoy al mediodía con los demás bloques. Se han introducido modificaciones que los bloques estuvieron de acuerdo y han sugerido. Y, dada la urgencia de que está ya muy avanzado el ciclo lectivo de este año, el ciclo que tiene que ver con la educación, es que se hace necesario el tratamiento que, entiendo la concejal Claudia Gutiérrez, solicita y el resto del cuerpo puede estar de acuerdo o no y se decide por mayoría si se incorpora al orden del día o no, señora Presidenta. Entiendo que esa es la apreciación que hago y que hacen quienes acompañan la posibilidad de que este dictamen sea tratado esta noche. Gracias. Concejal Gutiérrez, usted me había pedido la palabra. Sí, simplemente para aclarar que a las 15 y 16 minutos, el proyecto de ordenanza con las modificaciones tratadas hoy, a partir de las 12 y 30 del mediodía, fueron enviadas al concejal Nicolás McDermott. Si no, lo compartió con su bloque, porque el acuerdo era que lo compartía con su bloque y después lo comunicaba. Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Bueno, primer tema. El reglamento dice dos cosas. Primero que para tratar un tema... Perdón, discúlpeme. Claro, o pasamos a corto intermedio, discutimos este tema o ya están las posiciones tomadas de cada uno de los bloques y cada bloque ya dio su parecer. Por mayoría está aprobada la moción. En este caso, yo me voy a permitir tomar la palabra, porque yo soy guardiana del reglamento interno y de la ley orgánica municipal como Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, que tan orgullosamente ocupo. Hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma. La cuestión de fondo son las becas. Es buena idea, es excelente. Es un tema a tratar, por supuesto. Ahora, la cuestión de forma se rompió. El reglamento interno vamos a dejar constancia de que ha sido violado. Ahora, esa no es mi postura, es lo que determina la ley y tenemos una cuestión de fondo y una cuestión de forma. Hemos roto la cuestión de forma. Por mayoría aceptamos la moción, listo. Pero que el pueblo de Carmendereco sepa que esta noche, 17 de septiembre, se dejó de lado el reglamento interno y se terminó la historia. Lo damos por ingresado a la moción del tema becas. Continuamos. Usted me había pedido una moción también. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches a los concejales y a los vecinos que nos siguen por tele y por radio. Mi moción es poder ingresar fuera de término el contrato de leasing para la adquisición de camión y una minipala. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Dinardi. Tiene la palabra el concejal Campos. Estoy de acuerdo en que ingrese en orden del día. Gracias. Concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Sí, desde el bloque Nueva Alternativa Carmeña estamos de acuerdo que ingrese. Gracias, concejal Iván Turri. Concejal Nicolás McDermott. Perdón, concejal Fernández Romero. Gracias, señora Presidenta. Como hay mayoría absoluta, tal como dice el reglamento, y no mayoría simple, como es el otro caso, estamos de acuerdo en ingresarlo. Doble la rotura del reglamento. Gracias. Bueno, quedan ingresadas ambas mociones. No. Sí. Me falta una. Me falta una. Ah, perdón, sí. Bueno, la moción del señor Fernández Romero. Gracias. Es para pedir que se ingrese y se trate sobre tablas el dictamen sobre el aumento de sueldos, que fue enviado con mucho más de 5 horas de alteración a todo el mundo. Gracias. Concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo que se ha ingresado. Concejal Claudia Gutiérrez. Sí, estamos de acuerdo que se trate sobre tablas. Gracias. Concejal Campos. Estoy de acuerdo que se trate sobre tablas. Gracias. Muy bien. Continuamos con la sesión. Concejal. El tema era que se ingrese, no que se trate sobre tablas. Perdón, sí, perdón. Que se ingrese, pero se entiende. Sí, sí, que se ingrese. Bueno, vamos a comenzar tranquilos con los asuntos centrados. Punto A, proyecto de ordenanza de limitación de calle Belgrano entre San Martín y Moreno en determinado día y horario para realizar una pista para evaluar práctica conductiva de motocicletas. Expediente original número 206 del 2021, proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra la concejal Claudia Gutiérrez. Gracias, señora Presidente. Para pedir al resto de los bloques el tratamiento sobre tablas. Concejal Campos. Estoy de acuerdo en el tratamiento sobre tablas. Concejal Iván Turri. Gracias, estamos de acuerdo. Concejal Nicolás Macderno. Gracias, señora Presidente. Estamos de acuerdo en el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de contar con una pista para evaluación práctica de idoneidad conductiva de motocicletas considerando que el decreto número 532 del 2009, anexo 1, Sistema Provincial de Licencias de Conducir, en su articulado número 10, establece la obligatoriedad de exámenes de cursos prácticos de manejo y de examen teórico práctico acorde con la clase de licencia de conducir habilitante. Que el examen práctico de carácter obligatorio que debe realizar el Centro de Emisión de Licencias tiene como objetivo comprobar la idoneidad conductiva, capacidad y conocimientos básicos y necesarios para conducir la motocicleta. Que es preciso concientizar en las buenas prácticas el manejo de las motocicletas con sus respectivas especificaciones de seguridad vial en cuanto al uso de casco y la maniobrabilidad de los rodados. Que desde el área de seguridad de motociclistas del Ministerio de Transporte de Nación se alienta a la creación de una pista de bajo costo y fácil realización. La alternativa es utilizar una calle dentro de la jurisdicción limitando la circulación vehicular en ciertos días y rangos horarios. Que en el examen se evalúa la utilización de los comandos, el uso del casco y maniobras con el motor apagado. Que resulta fundamental delimitar una arteria de nuestra ciudad en un horario establecido con el objetivo de no entorpecer el tránsito ni interferir en el normal funcionamiento de la cotidianidad de la comuna. Que en el lugar se encontrará conjuntamente al solicitante de la licencia de conducir, la responsable de la oficina de licencias de conducir y el personal de la coordinación de movilidad y tránsito. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, delimítese la calle Belgrano entre San Martín y Moreno los días sábados desde las 9 horas hasta las 11 horas, con el objetivo de realizar una pista para evaluación práctica de idoneidad conductiva de motocicletas. Artículo segundo, el municipio, mediante la coordinación de tránsito y movilidad y licencias de conducir, demarcará la pista con pintura blanca de alto tránsito y colocará los conos correspondientes para el correcto desarrollo de las pruebas. Artículo tercero, las autoridades de aplicación de la siguiente ordenanza serán el área de licencias de conducir, movilidad y tránsito. Artículo cuarto, la pista contará con un cajón de salida y un cajón de llegada separado por 90 metros de distancias para realizar las maniobras solicitadas. Artículo cinco, el cajón de salida cuenta con un espacio rectangular de 4 metros de frente y 2 metros en sus laterales. Artículo sexto, el cajón de llegada es un rectángulo en U con 4 metros de diámetro en su entrada y 2 metros de profundidad y 2 metros a cada costado separando los límites de la pista. Artículo séptimo, a los 10 metros del cajón de llegada se pintarán 2 círculos de 8 metros de circunferencia para realizar maniobras. Artículo ocho, de forma, hay 4 firmas, Paula Rivero, Sergio Dinardi, Mario Lerman, Claudia Gutiérrez. Tiene la palabra la concejal Claudia Gutiérrez. Gracias señora Presidenta. Bueno, este es un proyecto de ordenanza, como bien está estipulado, desde el área de movilidad y tránsito para las pruebas de conducir de motocicleta, a la hora de hacer las prácticas para poder tener su permiso de conducir. Como bien dice, es un decreto y tenemos que adherir a este decreto y para que se pueda hacer esta práctica, esto de acondicionar determinadas vías de circulación como para hacerlo práctico y sin el menor costo posible y para poder tener la posibilidad de realizar estas prácticas de los motociclistas. Esto viene aparejado también con otro proyecto de ordenanza que también se había trabajado en cuanto a la prevención, de esto de otorgar los cascos, la capacitación. En este caso, puntualmente, tiene que ver con la habilitación de determinadas vías en el municipio para crear esa pista de pruebas para poder sacar esa licencia de conducir. Bueno, está por ahí bien explicado en el proyecto de ordenanza y pedimos el acompañamiento del resto de los bloques. Gracias, consejal Gutiérrez. Tiene la palabra el consejal Nicolás McDermott. Gracias, señora Presidente. Es una ordenanza que nosotros vemos con buenos ojos. Me parece que es importante tener una pista donde hacer este tipo de pruebas, delimitar una calle para no ocasionar ningún tipo de accidente y demás mientras se hacen estas pruebas. Se eligió esta calle del centro, por llamarla de alguna manera, porque es una calle donde no tenemos tantos comercios, hay solo un comercio. Yo he hablado con el comerciante y a partir de ahí es que vamos a poner y vamos a modificar el horario, que también lo hablé con el director de tránsito que me llamó por la ordenanza. Me parece importantísimo esta situación de tener un lugar donde se limite y se puedan hacer estas pruebas por la mañana y de una manera tranquila y que se sepa y que se pueda saber si realmente están aptas las personas para que puedan obtener su registro de conducir. Me parece que es un paso adelante en este sentido. Nosotros lo vamos a acompañar. Lo que nosotros ya habíamos hablado y lo teníamos preacordado, es que dice de 9 a 11 y sería de 7, que en tiempo de verano por ahí se puede hacer, que hace calor y está lindo, a 10 de la mañana. ¿Por qué a 10 de la mañana? Es para no entorpecer al comercio que se le va a cerrar la calle, que nos parece importante. Aparte del sal, es un comercio de pasta que todos conocemos. El día sábado es un día que casi debe ser su mejor día laboral por la mañana. Así que bueno, para no entorpecer eso, me parece que es un horario correcto y un lugar indicado que le queda cerca a los vecinos y le queda cerca también a la gente de tránsito ya que está cerca de su oficina. Muchas gracias, señora Presidente. La palabra el concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Bueno, desde nuestro bloque también vemos como bueno el proyecto, vamos a acompañarlo con las modificaciones del horario de 8 a 10, como dijeron anteriormente. De 7 a 10. Perdón, de 7 a 10. En lo personal creo que no es un buen lugar para realizar estas maniobras, pero bueno, esto como se ha dicho en otras ocasiones, las ordenanzas no están escritas a fuego para siempre. Si probemos, si resulta que hay complicaciones, haremos otra modificando el lugar. Así que vamos a acompañar este proyecto, siempre tratando de que la educación, la concientización y las buenas prácticas en el manejo mejoren día a día en Carme del ECO. Así que damos el acompañamiento. Consejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Coincido más o menos con los argumentos de todos los bloques. Yo creo que sí que es una buena medida, sobre todo el hecho de poner en práctica, más allá de la calle en sí, de poner en práctica este tipo de operaciones que van en conjunto con otras que he visto que el municipio y la dirección de tránsito están llevando adelante, como la capacitación en el uso del casco, como la capacitación en el manejo de motovehículos. Y aparejado con este tipo de cuestiones que tienen que ver ya con la práctica del movimiento, digamos, del motovehículo, me parece importante y era necesario disponer de una calle para hacerlo. Creo que el horario es adecuado, es cuestión de seguramente a medida que transcurre la puesta en funcionamiento de esta idea, seguramente verán si la elección es óptima o no. Esto de última se puede corregir, me parece en principio que es una buena idea y por eso creo que estamos en consonancia con los demás bloques, también acompaño el proyecto de ordenanza. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Concejal Campos. Pasamos al punto B. Proyecto de ordenanza aceptando donación de un acoplado tanque por parte de la empresa Areco Semillas S.A. a favor de esta comuna. Expediente original número 207 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales, según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra el concejal Dinarvi. Gracias, señora Presidenta. Es para pedir el tratamiento sobre tablas del mismo. Concejal Campos. Estoy de acuerdo, señora Presidenta. Concejal Iván Turri. No tenemos inconveniente que sea tratado sobre tablas. Concejal Nicolás Macterno. Estamos de acuerdo en el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza. Visto la donación efectuada por parte de la empresa Areco Semillas S.A. a favor de esta municipalidad de un tanque Miley S.R.L. modelo 1976 para que el mismo sea utilizado para riego. Considerando que esta comuna ha recibido como donación por parte de la empresa Areco Semillas S.A. de un tanque Miley S.R.L. modelo 1976 acoplado tanque chasis número 10.602 para que el mismo sea utilizado en el corralón municipal para riego de calles y otras utilidades necesarias para la prestación de servicios a los carmenios. Este municipio no tiene más que palabras de agradecimiento para con la empresa quien ha pensado en toda la comunidad carmenia donando el tanque para la prestación de los servicios a nuestros vecinos. Que conforme lo dispone el artículo 57 de la ley orgánica de las municipalidades, este cuerpo legislativo debe realizar el acto administrativo correspondiente para la aceptación de donaciones efectuadas por terceros. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante en uso de sus facultades sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Acéptese la donación del acoplado tanque Miley S.R.L. modelo 1976 acoplado tanque chasis número 10.602 efectuado por la empresa Areco Semillas S.A. a favor de esta comuna. Artículo segundo. Ingresar dicho equipo al patrimonio municipal y al inventario de bienes de este municipio. Artículo tercero. De forma. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Gracias señora Presidenta. Bueno, este proyecto de ordenanza viene a regularizar una situación que ya llegó un tiempo, lo cual no quita que tengamos que agradecer profundamente al vecino empresario, una de las empresas más importantes de nuestra ciudad, señor Roberto Coronel, su titular, y toda su familia y toda la empresa, por supuesto, que hace que esto pueda ser llevado adelante. Entonces, nada, poder agradecer a la empresa y regularizar una situación para que esto pase al patrimonio municipal. Muchísimas gracias. Concejal Campos tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. En el mismo sentido, el concejal Dinardi, agradecer, por supuesto, al empresario Roberto Coronel, y esto viene, más que nada, a regularizar una situación, de hecho, de una herramienta que el municipio ya estaba usando y que debe cumplir cierto requisito legal para incorporar al patrimonio municipal. Gracias señora Presidenta. Gracias, concejal Campos. Tiene la palabra el concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Bueno, igual que, como dijeron mis compañeros acá presentes, concejales, por supuesto, agradecer a la familia, a toda la empresa de Roberto, siempre él y su empresa muy presentes del municipio, siempre colaborando y dando una mano en diferentes lugares, me acuerdo de las plantas que donó y demás, siempre está muy cerca de su comunidad, que eso es lo que necesita esta ciudad, que la gente, los empresarios, los vecinos, estén todos pensando en el bienestar general. Así que, muy agradecidos y vamos a acompañar. Gracias. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Me parece importantísimo agradecer y tener en cuenta la donación y el gesto por parte de la empresa y de sus propietarios. Y también me parece importante empezar a regularizar cuestiones de patrimonio y que esto pase a ser patrimonio del municipio y que todos sepamos que tiene los papeles y aceptamos la donación y que tenga un título de propiedad y demás. Me parece que la regularización dominial de este tipo de situaciones es muy importante. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, concejal Nicolás McDermott. Queda aprobado por unanimidad el punto B. Punto C. Proyecto de ordenanza declarando de interés municipal televisivo los invitados de María Rosa, expediente original número 210 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales según artículo 15 del reglamento interno. Cambiamos, Dami. Voy a ir ganando tiempo, señora Presidenta, y le voy a pedir a los demás bloques que acompañan en el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Bueno, ya se adelantó el concejal pidiendo su tratamiento sobre tablas. Muy bien, entonces, Bloque Nueva Alternativa Carmenia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, señor Presidente. Estamos de acuerdo, se trata de sobre tablas. Tiene la palabra... Ah, leemos entonces el proyecto, perdón. Muy bien. Proyecto de ordenanza. Visto que el programa de televisión semanal Los Invitados de María Rosa, el día 16 de septiembre de 2021, recibirá un premio caducio como mejor programa periodístico local, y considerando que los premios caducios son otorgados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, que el programa Los Invitados de María Rosa es un programa de testimonios que conduce la señora María Rosa Zarco, que lleva 11 años en la pantalla de televisión del Partido de Carmen Areco, que en cada entrega la señora María Rosa Zarco entrevista a personalidades de escena de la escena local del Partido de Carmen Areco, que el hecho de ser reconocido como mejor programa periodístico local por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, demuestra la envergadura en calidad de programa televisivo que se produce en nuestra ciudad, que es un programa de televisión con reconocida trayectoria en el ámbito regional a partir de este premio caducio. Que el programa Los Invitados de María Rosa enriquece la vida cultural, social y educativa de la ciudad, condición sine qua non para ser considerada de interés municipal. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante Carmen Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Declárese de interés municipal el programa televisivo Los Invitados de María Rosa, programa conducido por la señora María Rosa Zarco de carácter permanente y con todos los beneficios que trae aparejado esta declaración. Artículo 2. De forma, hay una firma, interbloque juntos, Carina Heffler, Nicolás McDermott, Marcela Gini, Alejandro Fernández Romero. Ahora sí, tiene la palabra la concejal Carina Heffler. Gracias, señor presidente. Bueno, ¿quién de nosotros no hemos estado dentro del programa de María Rosa? Los invitados de María Rosa que va los días viernes por Cablevisión. Una señora que se dedica al reportaje de personas destacadas de la comunidad, siempre apoyando la cultura de nuestra ciudad. Anoche recibió un premio, el premio Oscar Ducio, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, como mejor programa local dentro de la región. Así que dado la envergadura, como dice el proyecto de ordenanza, de lo que implica ese premio recibido anoche por María Rosa, es que solicito que el programa, los invitados de María Rosa, sea considerado de interés municipal, dado que se cumplen todos los requisitos exigidos para que pueda ser nominado de esa forma. Así que espero el acompañamiento y muchas gracias. Gracias, concejal Heffler. Tiene la palabra entonces... ¿Quién me pide la palabra? Concejal Turri. Gracias, señor vicepresidente. Sí, desde nuestro bloque, Nueva Alternativa Carmeña, nos pone contentos que un carmeño sea reconocido. Fuera cual fuera el ámbito o el desempeño que realice. Así que contentos que María Rosa nos represente en otros lugares y que se ha conocido Carmen de Areco desde su lugar, de lo que es la comunicación. Así que por supuesto que estamos a favor. Y me parece importante que el Consejo Deliberante haga este tipo de reconocimientos a la gente que se ha dedicado mucho en una rama o que ha sacrificado mucho tiempo de su vida en algo, merece ser reconocido. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Turri. Tiene la palabra la concejal Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque, además, está decir que vamos a acompañar el proyecto de ordenanza. Felicitar a María Rosa por el premio recibido. La verdad que es un programa muy reconocido para cada uno de todos nosotros que la vemos. Así que la verdad que la acompañamos, la felicitamos y está bueno, como dijo el concejal, que me ha tencido la palabra, que se reconozcan este tipo de actividad. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Gutiérrez. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, primero, por supuesto, como ya hicieron todos los bloques, reconocer y felicitar a María Rosa por el premio Caduceo. Y después, bueno, eso ya lo sabe, la quiero mucho, la aprecio mucho. No es fácil mantener un programa durante todo este tiempo, de la misma manera. En particular, mi familia también la aprecia mucho y reconocemos y nos gusta el programa que lleva adelante. Un programa de interés general que se ha hecho... Que cada uno, digamos, lo tomó como propio y lo mira y lo sigue porque realmente los temas son de interés general. La gente que asiste representa de alguna manera distintos sectores de nuestra comunidad y ella lo sabe llevar de la mejor manera. Así que también el reconocimiento creo que también debe ser para la gente del canal que también hace la producción del programa junto con ella. Así que me parece por demás importante y renovar las felicitaciones para todo el equipo de María Rosa. Gracias. Gracias, consejal Campos. Entonces queda aprobada la ordenanza e invito nuevamente a la concejal Carina Jefra a asumir la presidencia. Gracias. 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 Hay un dictamino. Es un dictamen. Se aprueba. Continuamos con el punto D. Proyecto de ordenanza a adjudicación de 8 lotes en la localidad de Tres Argentos. Expediente original número 214 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Gestión Territorial según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra el concejal Dinar. Gracias señora Presidenta. Bueno, como no sé si hay dictamen por unanimidad, pido el tratamiento sobre tablas, señora Presidenta. Concejal Campos. Sí, estoy de acuerdo en el tratamiento sobre tablas. Concejal Iván Turri. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, señor Presidente. Muy bien. Proyecto de ordenanza. Visto el expediente número 4021-1153-0-2021, formado en relación a la adjudicación de lotes en la localidad de Tres Argentos, considerando que el día 6 de diciembre de 2019 se sortearon por decreto número 1675 del 2016, 8 lotes de propiedad municipal en la localidad de Tres Argentos, que mediante un plano de mensura y subdivisión, se modificó el croquis mediante el cual se realizó dicho sorteo, logrando de esta manera obtener 14 lotes, quedando para un futuro sorteo los 6 lotes restantes. Que previo a la entrega, los mismos fueron marcados y amonjonados para que cada preadjudicatario o adjudicataria adquiera el lote con las medidas correspondientes. Que los mismos se encuentran ubicados por nomenclatura catastral en circunscripción tercera, sección A, manzana 30, parcela 8A. Que fueron entregados a sus preadjudicatarios el día 10 de junio de 2021. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Apruebese la adjudicación de 8 lotes ubicados por nomenclatura catastral, circunscripción tercera, sección A, manzana 30, parcela 8A. A los siguientes vecinos, 1, Tiseira Marisa de la Cruz, DNI 26.526.898, circunscripción segunda A, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 1. 2, Mensegués Daniela Beatriz, DNI 31.795.106, circunscripción segunda, corríjanme si estoy equivocada. Es circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 2. 3, Cáceres Roxana Graciela, DNI 25.715.246, circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 3. 4, Rodríguez Evelyn Dayana, DNI 36.526.843, y Mensegués Matías Martín, DNI 35.855.764, circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 4. 5, Álvarez Ricardo Daniela, DNI 21.713.322, circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 5. Número 6, Gallardo Solana Jorgelina, punto 7, número 41.895.696, y Gómez Sergio Daniel, DNI 36.526.876, circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 6. 8, Castillo Karen María, DNI 44.344.411, y Cabrera Carlos Alberto, DNI 35.893.692, circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 7. 9, Ávila Joana, DNI 36.526.776, y Rivero Ariero Orlando, DNI 39.633.081, circunscripción segunda, sección A, manzana 30, parcela 8A, lote 8. Artículo segundo, los costos que pudieran demandar los trámites de subdivisión y de escrituración serán a cargo de este municipio. Artículo tercero, apruébese dicha ordenanza los efectos de poder cargar a los adjudicatarios mencionados en el artículo número 1, para que puedan abonar el lote tal como lo establece el artículo número 6, 7 y 8 del acta de adjudicación. Artículo 4, apruébese a los adjudicatarios del lote como parte de esta ordenanza, designándose a la Escribanía General de Gobierno el efecto del otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio definitivo y o con hipoteca según corresponda. A estos efectos se declaran de interés social dicha escritura. Artículo 5, levese al departamento ejecutivo para los fines que corresponda. Comuníquese, registrese, archívese. Tiene la palabra el concejal Sergio Dinardi. Gracias señora Presidenta. Bueno, poco para agregar por la claridad del proyecto de ordenanza, es muy técnico. No puedo simplemente decir que esto viene a traer solución a 8 familias. Es un tema que se trabajó exhaustivamente en la comisión, donde tuvimos que postergarlo un par de veces para analizar caso por caso con los elementos que se contaban y agregarle algunos más. Y quiero agradecer, la verdad quiero agradecer de corazón a los compañeros de comisión, porque realmente se trabaja de una manera espectacular, como así también a los chicos de hábitat que hacen un excelente trabajo. Son dos, tres y tienen mucho trabajo y se vienen dando muchísimas soluciones. Por lo tanto, es poco lo que tengo que decir en relación al proyecto de ordenanza, que es más que claro, pero sí resaltar la tarea de la dirección de hábitat para ir regularizando temas constantemente y de mis pares de comisión que en realidad están siempre muy atentos, muy abiertos para que se les dé solución a los vecinos. Gracias señora Presidenta. Gracias, Concejal Dinardi. Tiene la palabra el Concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, ya lo dijo el Concejal Dinardi, esta es una ordenanza sencilla en la que la Comisión de Gestión Territorial debe analizar expediente por expediente buscando que toda la documentación, por supuesto, esté completa y que aquellos beneficiarios que tienen la fortuna de poder contar con el terreno para desarrollar su vivienda, cumplan los requisitos que son necesarios, por supuesto, para entrar en ese sorteo. En ese sentido, la comisión se reunió dos veces, estuvimos analizando las carpetas, algunas le faltaba documentación que luego se completó con un trabajo en conjunto, también con la dirección de hábitat porque son ellos quienes tienen la relación directa con el vecino y con los beneficiarios. Así que me parece que estaba todo bien, que la comisión continúa trabajando de la mejor manera siempre, con la mejor intención y bueno, eso redunda en buenos y más rápidos resultados. Gracias. Gracias, Concejal Campos. Tiene la palabra el Concejal Fernando Rico. Gracias, señora Presidenta. Bueno, lo estuvimos analizando en comisión hace un par de días, analizando cada una de las personas que están ahí anotadas. Lo que sí, estamos de acuerdo en nuestro blog, que obviamente que vamos a acompañar y felicitar a cada una de las familias que salieron beneficiadas. Lo que sí, teníamos que marcar alguna corrección de tipeo que está ahí en el artículo 1. En el artículo 1 hay 9 puntos y en realidad hay 8 lotes. Así que habría que corregir en el punto 6, juntarlo con el 7, con lo que dice el 7, y ahí quedaría un solo punto, el 7 para Castillo Karen y el 8 para Ávila Joana. Quedaría así. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Concejal Fernando Rico. Tiene la palabra el Concejal Nicolás Macdermott. Gracias, señora Presidenta. Me parece importante destacar que todos los adjudicatarios cumplen con absolutamente todos los requisitos. Ninguno tiene propiedad a nombre, ninguno tiene ingreso por encima de lo que establece la ordenanza. Todos tienen la antigüedad correspondiente dentro de la localidad. Y para completar y apoyar lo que dice el Concejal Fernando Rico en cuanto a lo del tipeo para que quede todo correcto. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Concejal Nicolás Macdermott. Bueno, queda aprobado por unanimidad el punto D de la orden del día. Pasamos al punto E. Proyecto de ordenanza sobre creación, programas, hogares verdes en la ciudad de Carmen de Areco. Expediente original número 217 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Calidad de Vida, según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra el Concejal Fernando Rico. Gracias, señora Presidenta. Es para solicitar que pase a comisión el proyecto. Gracias, Concejal. Tiene la palabra el Concejal Campos. Estoy de acuerdo, señora Presidenta, en que permanezca en comisión. Tiene la palabra el Concejal Claudia Gutiérrez. Estamos de acuerdo que pase a comisión el proyecto de ordenanza. Tiene la palabra el Concejal Nicolás Macdermott. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo que ese proyecto continúe en comisión. Gracias. El Concejal Rico tiene sus tres minutos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, es un proyecto simple que va a pasar a la Comisión de Calidad de Vida, en el cual nosotros estamos reuniéndonos y estamos discutiendo distintos proyectos que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente. Y esto vendría a sumar a lo que se está pensando, porque habla del compost. Y más que nada, habla de promocionar el compost. Que se pueda reducir la basura en origen, simplemente separando lo orgánico de lo inorgánico. Así que ahí reduciríamos casi un 50% de los residuos. Y sería importante que se hiciera una campaña de concientización de cómo realizar el compost, cómo realizarlo y los beneficios que trae. Así que simplemente eso es un proyecto muy interesante. Y es interesante que la gente se interese por hacer esta separación. Lo orgánico mínimamente, lo orgánico de lo inorgánico. Y eso orgánico transformarlo en materia que pueda servir para jardines, o que pueda servir para huerta natural. Y así reducimos. Hoy un problema que tenemos muy importante es el basural a cielo abierto, que obviamente no es de una gestión, eso no podemos echar la culpa a ninguna gestión, sino que viene de años. Y tenemos que, esta es una estrategia para reducir eso. Así que esperemos que se pueda llevar adelante y que se pueda enriquecer en la comisión. Y que, bueno, más que nada, los jóvenes son los que vienen pujantes con todo este tema, que tienen otro chip. Y nosotros, los más adultos, tenemos que seguir esa línea. Así que, nada más, señora Presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Fernando Rico. Seguimos con el punto F. Proyecto de ordenanza, creación en el ámbito del partido de Carmen de Areco. Registro de murales de inmuebles y espacios ofrecidos para el muralismo en la vía pública. Expediente original número 219 del 2021. Proyecto girado a la Comisión de Ciudadanía, según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra el concejal Fernando Rico. Gracias, señora Presidente. Para pasar este proyecto a comisión. Concejal Nicolás McDermott. Estamos de acuerdo en que esto continúe en comisión. Concejal Campos. Sí, estoy de acuerdo en que permanezca en comisión, de acuerdo al deseo de los autores. Concejal Claudia Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo que continúe en comisión. Proyecto de ordenanza. Gracias, concejal. Tiene sus tres minutos, concejal Rico. Gracias, señora Presidente. Bueno, esto también es un proyecto simple, pero está referido a lo que es el arte callejero, el arte mural. Sabemos que desde Carmen de Areco hace mucho tiempo que se viene trabajando con proyectos que tienen que ver con el muralismo, con proyectos que tienen que ver con Carmen Ciudad de los Murales y transformar esta ciudad en Ciudad de los Murales. Para esto necesitamos legislar, tener algunas ordenanzas que nos respalden. Y pensé en esta ordenanza que vendría bien para poder, de alguna manera, hacer un relevamiento de todos los murales que hoy están, que están existentes, que están bien en condiciones. Hacer un relevamiento de poder saber la fecha que se hizo, saber el autor, saber la técnica, saber qué título tiene y demás. Toda esa información, hacer una especie de registro de murales, que podría ser en la oficina de cultura. Y también se podría tener dentro de un circuito turístico y también podría estar en lo que es la web municipal. Así que, por un lado, eso es importante porque hay murales que están en nuestra ciudad y por ahí a veces lo vemos que están deteriorados, pero tienen una historia, pueden restaurarse, como hay murales que por ahí no tienen ninguna historia o son simplemente pinturas sin permiso y demás. Así que está bueno por ahí diferenciar eso y tener un registro de cosas que, por ejemplo, en la Plaza de los Inmigrantes hay un mural que es de los inmigrantes. Con ese mural, una profesora, que ahora me acuerdo que es Alicia Santés Masi, llegó hasta ganar lo que es la etapa provincial y con eso logró viajar con el grupo de estudiantes de ese año a España. Ese mural tiene una historia, entonces estaría bueno que ciertos murales, que debe haber más murales con historia, puedan revalorarse, restaurarse y también que todos los ciudadanos sepamos de esa historia. Eso por un lado. Por otro lado, también registrar lugares, el privado ofrecer lugares donde se pueda hacer un registro y tener determinados espacios públicos para poder lograr que los artistas puedan intervenir en esas paredes. Así que hacer un registro por un lado de murales y por otro lado de espacios y muebles para poder pintarlos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Fernando Rico. Pasamos al punto G. Proyecto de ordenanza al volado público, expediente original número 221 del 2021, proyecto girado a la Comisión de Calidad de Vida según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra la concejal Gini. Gracias, señora Presidenta. Es para pedir solicitar que pase a comisión. Concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo que pase a comisión. Concejal Campos. Sí, estoy de acuerdo que permanezca en comisión. Concejal Gutiérrez. Sí, estamos de acuerdo que permanezca en comisión. Concejal Gini tiene sus 3 minutos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, este proyecto de ordenanza surge porque en varias sesiones las quejas de los vecinos con el tema de las ramas, justamente de las podas. Entonces surge esta ordenanza, aunque sí también reconozco que hay otra ordenanza previa que hay que rever. Estamos trabajando muy bien en la Comisión de Calidad de Vida, también con el director de Ambiente, con Mucio, que nos va a ayudar a rearmar esta ordenanza para ver y modificarla de acuerdo a los nuevos pedidos por la sociedad. También reconozco que no están las especies en esta ordenanza porque estoy esperando justamente que asesore el señor Mucio porque sé que hay un invernadero de especies nativas que se está gestionando, que ya está en funcionamiento. Entonces es importante coordinar. También sé que ya está por llegar la segunda chispeadora. Entonces también es muy importante que en esta ordenanza nuclee todo este tipo, todo este accionar nuevo que tiene el pueblo para enfrentar el tema de las ramas, de la orboleda, de las especies, de la poda y de justamente ver bien las multas y modificarlas y actualizarlas. Así que bueno, espero que trabajemos en la Comisión como estamos trabajando y asesorando por el señor Mucio, así que sacar una nueva ordenanza o modificarla para que sirva a los carmenios. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gini. Pasamos al punto H. Proyecto de ordenanza aumento de sueldo a empleados municipales, expediente original número 222 del 2021, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico, según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del dictamen que ingresamos fuera de término. Concejal Iván Turri. Gracias, estamos de acuerdo. Concejal Campos. Estoy de acuerdo, señora Presidenta. Concejal Gutiérrez. Estamos de acuerdo, señora Presidenta. Proyecto de ordenanza. Visto el acto acuerdo firmado con los gremios con fecha 7 de abril del 2021 y la realidad económica y social actual, y considerando que este departamento ejecutivo entiende necesario actualizar los salarios del personal municipal con el fin de ayudar a sostener el poder adquisitivo salarial, que tiene además por fin el reconocimiento y el esfuerzo de los agentes municipales en los trabajos y labores realizados en beneficio de la comunidad. Que si bien los recursos municipales se han visto disminuidos por motivos de público conocimiento, este ejecutivo trabaja y ha realizado todo el esfuerzo y o gestiones necesarias para lograr hoy reconocer a través de este incremento no sólo el desempeño tenido por los empleados municipales en el transcurso de este año, sino también reconocer el derecho que le corresponde a nuestros trabajadores y trabajadores municipales, ya jubilados o jubiladas, quienes también se ven perjudicados por la realidad económica que está afectando al país. Que por lo expuesto, el incremento salarial propuesto por este poder ejecutivo, conjuntamente con los gremios sindicales para todas las categorías que componen el escalafón de planta permanente, personal temporario, jefe de compras, tesorera y contadora de la administración pública municipal, asciende al 35% sobre el básico de abril de 2021 a partir del mes de septiembre de 2021. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, se establece a partir del mes de septiembre de 2021, una recomposición salarial del 35% sobre el básico de abril de 2021. De los sueldos básicos mensuales que perciben todas las categorías que componen el escalafón de planta permanente, personal temporario, jefe de compras, tesorera y contadora de la administración pública municipal. Artículo segundo, que a los efectos de adecuar los porcentajes del aumento salarial, se establece el valor del módulo para el cálculo de los haberes en la suma de pesos 65,52 centavos. Artículo tercero, adecúese el escalafón de sueldos básicos municipales y el valor del sueldo básico de la categoría ingresante mediante la aplicación del nuevo valor de módulo. Artículo cuarto, autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias, si fueran necesarias, a efectos de abonar y o adecuar recomposición salarial previsto para la totalidad de los agentes municipales y concejales. Artículo quinto, infórmese de las modificaciones realizadas por los medios correspondientes al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que el organismo lleve adelante las acciones correspondientes de la adecuación de los haberes de los jubilados y pensionados municipales. Artículo sexto, de forma. Voy a pasar a leer, que entró como fuera de término, un dictamen al respecto, que es dictamen, Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, Comisión de Desarrollo Económico, fecha 15 de septiembre del 2021, dictamen, expediente original número 222 del 2021, documento, proyecto de ordenanza, asunto de aumentos de sueldo al personal municipal, despacho por unanimidad. Visto el expediente original 222 del 2021 de recomposición de salarios del personal municipal, considerando que esta comisión ha analizado la solicitud del departamento ejecutivo, realizada bajo expediente 222 del 2021, en relación a la recomposición de salarios del plantel municipal convenida con los sindicatos municipales, mediante acta de reunión del 7 de abril del 2021, donde se otorgaba una actualización salarial del 35% para el año 2021, pagadero en un tramo del 13% para el mes de abril, en forma no remunerativa, y a partir de junio en forma remunerativa, y de un segundo tramo del 22%, a partir del 1 de septiembre de 2021. Que esta actualización de salarios alcanza al plantel de convenio temporario y permanente, los puestos funcionales determinados en la LOM, el salario del intendente municipal y los concejales, quedando exceptuados del mismo los sueldos del personal político, que seguirán siendo fijados por el departamento ejecutivo, mediante las bandas salariales aprobadas en la ordenanza complementaria del presupuesto de este año, que no sufren cambio alguno y siguen con los valores determinados en la citada ordenanza complementaria. Que el salario del intendente se fija en el mínimo legal que la LOM determina, o sea 12 veces el salario de la categoría ingresante y que el de los concejales, en coherencia con la situación económica actual, sigue por debajo del máximo legal permitido de 3 salarios de la categoría ingresante municipal, estableciéndose en 2.5 salarios de la categoría ingresante, ambos siempre fijados en la base de 40 horas semanales. Que por todo lo indicado desde esta Comisión de Desarrollo Económico, entendemos que el municipio está en condiciones de pagar estos salarios y por ende debe aprobarse el proyecto de actualización de salarios del expediente original 222 del 2021, con algunas correcciones de forma y otras aclaraciones indicándose que los nuevos salarios estarán vigentes a partir del 1 de septiembre de 2021. Por ello desde esta Comisión, en uso de sus atribuciones, emite el siguiente dictamen. Aconseja sea al Pleno del Honorable Consejo Deliberante la aprobación del proyecto de ordenanza ingresado bajo expediente original número 222 del 2021, con las modificaciones realizadas por la Comisión de Desarrollo Económico y que se adjunta al presente dictamen. Artículo segundo de forma, por la Comisión de Desarrollo Económico de cuatro firmas, Alejandro Fernández Romero, Eduardo Campos, Paula Rivero, Lorena Martinich. Procedo a leer la ordenanza como quedaría con sus modificaciones. Actualización de salarios de personal del municipio de Carmen de Areco. Artículo primero, aprobación actualización de salarios. Apruebase el aumento de salarios propuestos por el Departamento Ejecutivo por el expediente 222 del 2021 y autorízase al mismo a realizar las actualizaciones salariales del personal del municipio de Carmen de Areco de acuerdo a lo indicado en los siguientes artículos, partiendo de los salarios vigentes determinados en la ordenanza complementaria del presupuesto 2021, facultándoselo además a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes si fueran necesarias a efectos de poder abonar y o adecuar los aumentos determinados en la presente ordenanza que deroga cualquier otra anterior que esté vigente. Artículo segundo, actualización salarios y nuevo valor del módulo. Aplíquese desde el 1 de septiembre del 2021 el 22% de actualización salarial previsto para el año 2021, totalizando un aumento global del 35% para el año 2021 a los salarios de la totalidad del personal de convenio permanente y temporario intendente y concejales, estableciéndose que desde la fecha indicada el valor del módulo para el cálculo de los saberes de cada categoría del escalafón municipal, sean de pesos 65,53 centavos. El artículo tercero, actualización salario categoría ingresante 3.1, fíjase en consecuencia a partir del 1 de septiembre del 2021 el salario de la categoría ingresante por 30 horas semanales en la suma de pesos 18.348,40 centavos. 3.2, determínase que el salario de la categoría ingresante en base a 40 horas semanales, utilizado como base para calcular el salario del intendente y la dieta de los concejales, sea a partir del 1 de septiembre del 2021 de pesos 24.464,53 centavos. Artículo cuarto, actualización personal funcional de la LOM, fíjese a partir del 1 de septiembre del 2021 el salario del personal funcional designado en la LOM de acuerdo al siguiente detalle. 4.1, contador-contadora municipal, 126.138,02 centavos. 4.2, tesorero o tesorera, 89.148,59 centavos. 4.3, jefe de compras, 89.148,59 centavos. Artículo quinto, salario del intendente municipal, fíjese el sueldo del intendente municipal a partir del 1 de septiembre del 2021 en la suma de pesos 293.574,36 centavos, equivalente a 12 salarios mensuales en base a las 40 horas semanales de la categoría ingresante. Artículo sexto, dieta de los concejales, fíjese la dieta de los concejales a partir del 1 de septiembre de 2021 en la suma de pesos 61.161,32 centavos, equivalente a 2,5 veces el salario de la categoría ingresante en base a 40 horas semanales y en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la LOM, que permite fijar las dietas de los concejales entre 1,5 y 3 salarios mensuales en la base de 40 horas semanales de la categoría ingresante. Artículo séptimo, salarios del personal político, ratifica así que los salarios del personal político seguirán siendo determinados por el departamento ejecutivo mediante la utilización de las bandas salariales aprobadas en la ordenanza complementaria del presupuesto 2021, las que no sufren cambio alguno y siguen con los valores mínimos y máximos determinados en la citada norma. Artículo 8, información al IPS, infórmese de las actualizaciones salariales realizadas al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que este organismo actualice también los saberes de los jubilados y pensionados municipales, remitiéndosele una copia de la presente ordenanza, artículo 9 de forma. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Gracias señora Presidente. Bueno, después de esta extensa lectura de todo, en abril, el 7 de abril de este año, los sindicatos acordaron con el departamento ejecutivo un aumento del 35% para todo el año en dos tramos, uno para dar a partir de abril del 13% que primero fue no remunerativo y después remunerativo, y la segunda etapa era ahora a partir del 1 de septiembre del otro 22% y es lo que se está ejecutando con esta ordenanza a partir del 1 de septiembre que es actualizar este salario llevando el salario a los valores que se han indicado. En principio, obviamente estamos todos de acuerdo, la inflación nos va comiendo, sigo pensando que habría que ir más rápido porque creo que han sido 5 meses muy duros para todos, pero también las arcas del municipio están exiguas, una vez que esto es tan fácil como hacerlo, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, así que todas las empresas, todos los patrones, todos los jefes tienen problemas para pagar los sueldos, o sea que el tema no es nada fácil para nadie, la situación está muy complicada, estamos en una crisis económica e institucional en este momento, pero bueno, creo que el 35% a este momento del 2021 es algo, peor es nada, hay mucha gente que no cobra nada, así que yo pido que el resto de los concejales acompañen el tema. Sigue estando el salario ingresante por debajo del salario mínimo y tal y móvil, que por lo visto también se vuelve a aumentar, por lo cual a mí el tema salario del personal municipal, ya tanto era partido, me desvela después de tantos años, porque creo que hay que ponerle mucha imaginación y buscar otra vuelta, porque me cuesta pensar cómo hacen algunos empleados municipales para sostener a sus familias con salarios tan bajos, y no lo digo solamente por el personal municipal que me merezco, en general el salario municipal de la provincia de Buenos Aires es muy malo, por miles de motivos que son muy largos de estallarse en este momento. Pero bueno, creo que el municipio está haciendo un esfuerzo, creo que el departamento ejecutivo hace lo mejor que puede en este aspecto, y bueno, por lo menos va a ser un 22% de alivio, que es importante, esperemos que llegue a fin de mes y lo cobre todo el mundo, y puedan por lo menos durante un par de meses, 3, 4 meses, sostener y equilibrar un poco las cuentas del personal, y de todo lo que trabajamos y ponemos salvo para el municipio. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Fernández Romero. Tiene la palabra el Consejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Qué raro me resulta escuchar al Consejal Romero diciendo que el Ejecutivo hace lo mejor posible. Desde nuestro bloque no consideramos eso, creemos que no, creemos que no están priorizando, no están viendo cuáles son las necesidades básicas, y se está malgastando dinero en otros lugares. Nosotros sabíamos que este mes iba a haber un aumento, una actualización, pero qué pasó con los meses intermedios, qué pasó en julio, agosto, el empleado municipal fue perdiendo el poder adquisitivo. Lo va a cobrar en octubre el 22% más, pero la plata ya la perdió. Todos los gremios, la mayoría de los gremios ya tienen un aumento apalabrado del 45%, 46%. Hoy informaban que el salario mínimo vital y móvil la aumentan a fin de año un 46%, y los empleados municipales solamente tienen apalabrado el 35%. Nosotros justamente hoy hicimos un proyecto de comunicación que después se va a tratar seguramente de lo mismo, porque si hablamos con 15 empleados y 12 se quejan del salario, nosotros tenemos que manifestarnos y trasladar esa preocupación al Consejo Deliberante. Por supuesto que vamos a apoyar, pero queremos pedirle con énfasis al Intendente Municipal que acelere, ya sabemos que el salario mínimo vital y móvil aumentó, que el lunes ya se ponga a trabajar, que se reúna con los gremios, que haga una actualización para el octubre, que sea rápido, que esté dos meses demorado ahí ganando un poco de tiempo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Iván Turri tiene la palabra el concejal Eduardo Campos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, a mí en este tema me interesa ver siempre, o al menos analizar en principio el vaso lleno y no el vaso vacío. Como positivo podemos tomar, tenemos que tomar, que esto es fruto de un acta acuerdo en principio entre el Poder Ejecutivo y las representaciones gremiales, que son más de una, y eso es importante, que los acuerdos salariales surjan del consenso entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo. Después que, por supuesto que se sabía que en este mes iba a haber un incremento salarial porque el acuerdo, el acta acuerdo y lo que vengo planteando que se ha firmado, se firmó en el mes de abril y ya se sabía cuándo iba a ser el primer porcentaje y cuándo iba a ser el segundo. Cabe destacar que en el medio, de acuerdo a que me pude informar, también hubo sumas no remunerativas que de alguna manera trataron de paliar esta situación hasta que llegue el segundo desembolso del porcentaje que es lo que estamos tratando ahora. Y tercero, por supuesto que nunca es suficiente partiendo de un salario básico de trabajador municipal que, como voy a coincidir en este caso con Fernández Romero, es bajo en este municipio y en la mayoría de los municipios de nuestro país. Que seguramente de esto toman nota las representaciones gremiales y seguramente toman nota las representaciones gremiales y también seguramente toman nota el Ejecutivo, al igual que el Consejo Deliberante. Quedan algunos meses todavía en el año para seguir trabajando en este sentido y soy optimista de que si la situación inflacionaria de nuestra comunidad así lo requiere, seguramente habrá un esfuerzo mayor para llegar a un porcentaje mayor en el aumento de salario. Lo que hoy estamos tratando es lo acordado, que como ya dije, no es suficiente pero es lo que se firma, es lo que se acuerda y es lo que hoy en día el municipio está pudiendo pagar. Por eso es que también al margen de lo que pienso, me parece absolutamente necesario tomar este porcentaje y seguir trabajando permanentemente en la mejora de los salarios de los trabajadores. Gracias señora Presidenta y por supuesto acompaño la ordenanza. Gracias concejal Campos. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Gracias señora Presidenta. Bueno, agradecer el acompañamiento de este proyecto de ordenanza que viene a ayudar a paliar esta situación económica difícil de todo el sector asalariado, teniendo en cuenta la situación de crisis que viene atravesando nuestro país desde hace un tiempo, un tiempo prolongado. Quiero decir también que se fueron otorgando paliativos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el concejal Campos, con relación a los bonos que se fueron dando meses anteriores para que sea de ayuda a los agentes municipales. Con relación a la inflación acumulada, si hablamos de inflación, hasta el momento el sueldo de los trabajadores les viene ganando la inflación de este año, es decir, la inflación en lo que va del año es del 32% y se le otorga un 35%, por el momento están cubiertos. Está muy feo decir esto porque en realidad falta muchísimo, pero muchísimo para llegar a un salario digno. Se está haciendo un gran esfuerzo desde el Ejecutivo para poder cumplir todos los meses y considero que el buen diálogo respetuoso que existe entre los gremios y el Ejecutivo en el Convenio Colectivo de Trabajo hace que se pueda ir discutiendo permanentemente este tipo de situaciones, que además existen otro tipo de paliativos como las recategorizaciones que se vienen haciendo consensuadas con los gremios. Es poco lo que puedo agregar, sí, es una intención y es una expresión de deseo que se pueda mejorar a nivel nacional para que podamos ajustar los salarios de todos los trabajadores a lo que realmente hace falta para vivir dignamente. Por el momento yo puedo expresar esa expresión de deseo nada más, porque la situación económica del país no es la mejor. Así que bueno, agradezco el acompañamiento de los bloques y poder llevar un buen fin de mes a los empleados municipales. Muchísimas gracias señora Presidenta. Gracias concejal Linardi. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Gracias. Para algunas aclaraciones. En mayo se trató el primer punto del aumento. Yo planteé acá en el Consejo de que se analizara la viabilidad de dar un aumento mensual. Lo mismo, pero mensualmente, porque se veía venir lo que estaba viniendo. Tiene razón el concejal Linardi cuando dice que la inflación acumulada hasta agosto en el 32,3%, falta la de septiembre, por lo cual vamos a estar cerca del 35%. Pero los aumentos salariales, creo que el último había sido en noviembre, por lo cual como que quedamos desfasados. Y la interanual, la inflación interanual, a hoy estamos llegando al 50%. O sea, si es por eso, nos estamos alcanzando. Pero me parece importante no hacer populismo con esto, porque si hacemos populismo, es fácil decir, aumentense los sueldos. Genial, sería genial, 70%, 80%. Total, si tuviéramos la máquina de primer billete como tiene el Estado Nacional, sería genial y lo haríamos. La moneda de Carmen de Areco. Entonces vamos a hacer un trabajito para la próxima. Vamos a tomar el salario municipal el día que ingresó Scansi al municipio de Carmen de Areco y cuánto poder adquisitivo tenía ese salario cuando se fue. Así acallamos voces que están de más. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Fernández Romero. Nadie pide la palabra. Pasamos al punto H'. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad que tiene la Municipalidad de Carmen de Areco de incorporar y renovar la maquinaria y el parque... Perdón. Es el leasing del camión que entró fuera de término. Concejal Dinardi tiene la palabra. Sí, eso es una... Primero para que pase a comisión. Claro. Concejal Campos. Estoy de acuerdo en que permanezca en comisión. Concejal Iván Turri. Estamos de acuerdo. Concejal Nicolás McDermott. Estamos de acuerdo en que permanezca en comisión. Concejal Dinardi tiene sus tres minutos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, es un leasing sobre dos maquinarias que ya estaría aprobado por el Banco Provincia. Es un camión Volkswagen, no recuerdo la especificación, 17230. Es un camión de porte y una mini pala cargadora que están haciendo extrema... Son de extrema necesidad en estos momentos en el parque pesado del municipio. Así que, bueno, nada. Poder expresarlo para que en la comisión se trate y poder a la brevedad poder aprobarlo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Dinardi. Pasamos al punto I de la orden del día. Si me pide la palabra, no hay problema. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Es un mensaje a los mayores contribuyentes que sepan que el 1 de octubre tienen que venir. Nada más. Es un mensaje, un aviso de prensa nomás. Ya van a ser... Para aprobar o para desaprobar, se verá, ¿no? Pero el 1 de octubre tiene que venir. Vale, gracias. Gracias, concejal Fernández Romero. Ya van a ser notificados desde la Secretaría de Presidencia. Punto I. Proyecto de ordenanza preparatoria autorizando al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, un préstamo de 10.143.900 pesos para la adquisición de equipo desobstructor y succionador para mantenimiento integral de cloacas, expediente original número 205 del 2021, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico, según artículo 15 del reglamento interno. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Gracias, señora Presidenta. Bueno, este proyecto de ordenanza... Perdón, tengo que pedir el pase a comisión. Sí, pide el pase a comisión. Concejal Campos. Estoy de acuerdo, permanezca en comisión. Concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo. Concejal Nicolás McDermott. Estamos de acuerdo con el pase a comisión. Concejal Dinardi tiene sus 3 minutos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, al igual que el leasing, esto es con un crédito de la provincia de Buenos Aires, y es una máquina que es un aparato que va sobre un camión que vendría a traer una solución muy importante para el tema de cloacas. Es realmente lo que nos está haciendo falta para poder dar una solución integral a un problema estructural que tiene nuestro pueblo, como el tema de las cloacas. Así que, bueno, solicito que pase a comisión y poder tratarlo y que lleguemos a buen término con esto. Gracias, concejal Dinardi. Continuamos con el punto J. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, expediente original número 204 del 2021 del proyecto de ordenanza paridad en calles y espacios públicos en nuestro distrito. Expediente original número 260 del 2020. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Gracias, señora Presidenta. Bueno, me toca este tema que es muy sensible para mi compañera Paula Rivero, que es un proyecto de ella, que lo ha tratado hace un tiempo en la comisión y que, bueno, tenía mucho, pero mucho interés en poder tratarlo directamente y yo voy a pedir el pase a comisión para que realmente sea ella la que lo pueda tratar y que lo conoce y que pueda expresarlo. Así que, bueno, prefiero que pase a comisión y que realmente sea ella la autora a la que, junto con los demás miembros de comisión, lo puedan desarrollar como corresponde. Gracias, concejal Dinardi. Concejal Campos. Estoy de acuerdo con que permanezca en comisión. Concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo. Concejal Nicolás McDermott. Gracias, señora Presidenta. Estamos de acuerdo. Bueno, pasamos al punto K de la orden del día, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, expediente original número 209 del 2021, del proyecto de ordenanza Lenguaje de Señas en las oficinas de atención al público en la Municipalidad de Carmen de Areco, expediente original número 176 del 2021. Voy a proceder a leer el dictamen. Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, fecha 13 de septiembre de 2021, expediente original número 176 del 2021, documento obligatoriedad de lenguaje de señas en las oficinas de atención al público en la Municipalidad de Carmen de Areco, despacho por unanimidad. Visto el proyecto de ordenanza presentado por el Interbloque Juntos, bajo el expediente original número 176 del 2021, y analizado el mismo por todos los bloques integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer, y habiendo considerado no realizar ninguna modificación al proyecto de ordenanza, y considerando que partiendo del proyecto original presentado por el Interbloque Juntos por el Cambio, donde se establecía la obligatoriedad de prestar el servicio de intérprete de lenguaje de señas, lengua de señas argentina-español, en las oficinas de atención al público en la Municipalidad de Carmen de Areco, y habiendo esta comisión trabajado en el proyecto y sin haber realizado modificación alguna, se encuentra razonable su aprobación en forma unánime al Pleno del Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco. Por ello, recomendamos al Pleno del Honorable Consejo Deliberante aprobar la ordenanza de obligatoriedad de prestar el servicio de intérprete de lenguaje de señas, lengua de señas argentina-español, en las oficinas de atención al público en la Municipalidad de Carmen de Areco, habiendo esta comisión trabajado en el proyecto y por ello la Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer, en uso de sus atribuciones, sanciona el siguiente dictamen. Artículo primero, se aconseja al Pleno del Honorable Consejo Deliberante la aprobación del proyecto de ordenanza obligatoriedad de prestar el servicio de intérprete de lenguaje de señas, lengua de señas argentina-español, en las oficinas de atención al público en la Municipalidad de Carmen de Areco. Artículo segundo, se adjunta la ordenanza respectiva. Artículo tercero, de forma, hay cuatro firmas, Carina Heffler, Marcela Gini, Paula Rivero, Lorena Martinich. Proyecto de ordenanza. Visto que no es posible pensar en una sociedad integrada si no vamos rompiendo las barreras que impiden que todos los ciudadanos tengan en la práctica los mismos derechos y oportunidades en sus diversos ámbitos, y considerando que la lengua de señas argentina es la lengua natural de la comunidad sordomuda de nuestro país, es la lengua a la que pueden acceder de forma natural debido a que se transmite en la modalidad visual. Que tal como los estudios científicos han demostrado, el lenguaje de señas no es un código ni un sistema simple de comunicación, sino una verdadera lengua con su propia gramática. No es un correlato señado del español, sino una lengua diferente con sus propias estructuras. Que las personas sordomudas de nuestro país consideran el lenguaje de señas como una parte fundamental de su identidad cultural y demandan desde hace muchas décadas tener accesibilidad en todos los ámbitos sociales. Esta demanda de accesibilidad se cubre fundamentalmente a través del servicio de interpretación en lengua de señas argentina-español. Que debido a esta creciente demanda de las personas sordomudas en nuestro país, los intérpretes de la ley lenguaje de señas argentino-español deben cumplir con estándares éticos y profesionales que aseguren un servicio de calidad a fin de que puedan tener la misma accesibilidad a distintas instituciones públicas que los ciudadanos oyentes y puesto que el servicio de interpretación es un derecho de la comunidad sordomuda. Solo de esta forma se podrá garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, así como su participación plena en la vida social. Que la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que nuestro país adhirió en el año 2008, reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación, y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23, la Ley Nacional número 22.431, denominada Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, y en base a la Ley Provincial 11.695, establece en su artículo segundo, inciso E, indica que se debe propiciar ante las autoridades de los tres poderes del Estado y entidades privadas, en cuyas dependencias se efectúa atención al público la capacitación de personal para comunicarse por la lengua de señas argentina. Que la lengua de señas argentina la adquiere de su entorno, su familia y la escuela, por lo tanto constituye su modo de aproximación al mundo, el medio de construcción de su identidad y el mecanismo para significar y decir sobre el mundo. Que al ser la lengua de señas argentina una lengua visogestual, es la lengua para que la persona sordomuda está plenamente habilitada. Y por lo dicho anteriormente, la lengua de señas argentinas es la lengua natural de estas personas. Un puente entre dos mundos une a sordos y oyentes y crea la comunicación entre ellos. Que la mayoría de las cosas están hechas para los que pueden oír, con lo cual se le niega a los sordos la posibilidad de informarse y participar activamente de la vida de la comunidad. Que el Estado y la sociedad todas deben velar no solo por el acceso a la educación de los no oyentes, sino por todo aquello que hace al desenvolvimiento en su vida cotidiana, haciendo posible su derecho a la información, a la realización de cualquier trámite en dependencias oficiales, sabiendo que su condición auditiva no será un impedimento para ello. Que una alternativa en primera instancia para ir suprimiendo barreras comunicacionales sería la incorporación de intérpretes en las oficinas públicas, como municipios, hospitales y policía, para que funcionen como traductores. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus facultades, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, dispóngase la obligatoriedad de prestar el servicio de intérprete de lengua de señas, lengua de señas argentina-español, en las oficinas de atención al público en la municipalidad de Carmen de Areco. Artículo segundo, colóquense carteles visibles donde se preste dicho servicio, que expresen claramente que en este lugar se encuentra con intérpretes de lengua de señas argentino-español a disposición de quien lo requiera. Artículo tercero, crece el registro de agentes municipales que voluntariamente estén dispuestos a recibir la capacitación pertinente para prestar dicho servicio. El costo de la capacitación estará a cargo del municipio. Artículo cuarto, asimismo, autorícese al Ejecutivo Municipal a contratar intérpretes en lengua de señas español para prestar mencionado servicio en caso que no pueda resolverse con personal propio. Artículo quinto, propóngase al Hospital Nuestra Señora del Carmen, Comisaría y Bancos Públicos a sumarse a esta normativa. Artículo sexto, de forma, por interbloque juntos, hay cuatro firmas, Karina Heffler, Nicolás McDermott, Marcela Gini, Alejandro Fernández Romero. Tiene la palabra la concejal Gini. Gracias, señora Presidenta. Bueno, hemos trabajado en la comisión, por supuesto que esto es un derecho sí o sí inalienable y como bien nos contó justamente la concejal Karina Heffler que le suscitó justamente este proyecto de ordenanza que vino una persona a IOMA justamente y no le podían entender, no podían entenderle, no podían comunicarse. A la Dirección de Salud. A la Dirección de Salud, perdón. Ahí justamente se ve la necesidad de que es tan importante, ¿no es cierto? Hablamos de lenguaje inclusivo y esto realmente es un lenguaje inclusivo. Si tenemos que incluir justamente a los discapacitados, esto es fundamental y más que nada en un organismo público, en la municipalidad, es muy importante capacitar a gente de la municipalidad, ya se ha hecho con la ley Micaela, se hará nuevamente con la ley Yolanda, es muy importante como funcionario público capacitarse para todas estas eventualidades. Y si es que nadie puede capacitarse, contratar a alguien, es fundamental justamente para solucionar este problema y los futuros. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gini. Tiene la palabra el concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Bueno, esto salió por dictamen, por unanimidad, así que contentos que se haya podido trabajar en equipo y se haya podido potenciar este proyecto. Por supuesto que estamos a favor y creemos que esto es un paso más en la evolución y en equilibrar desigualdades, que dejen de existir las desigualdades. Así que, por supuesto, apoyar y contentos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Iván Turri. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, es importante a través de proyectos como este incluir a las minorías, hacerlas parte de una vida normal, de que puedan desarrollarse y que puedan comunicarse de la mejor manera. Y creo que eso nosotros, como responsables de dictar las normas, de dictar las ordenanzas, nos debemos abocarnos a estos temas. Así que me parece fundamental que encima de todo esto, este proyecto pueda salir por unanimidad. Así que, por supuesto, señora Presidenta, acompaño el proyecto de ordenanza. Gracias. Gracias, concejal Campos. Tiene la palabra la concejal Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Bueno, adhiero a las palabras del concejal que me antecedió en el buen trabajo que se ha desarrollado en la comisión de acuerdo a las conversaciones que tenemos con la concejala Rivero, que es la que presencia las mismas. Y esto, lo importante de poder brindarle a las personas que tienen distintas capacidades, que esas distintas capacidades no se evidencien porque necesitan a alguien para poder hacerse entender. Así que, bienvenido sea a acompañar este proyecto. Gracias. Gracias, concejal Gutiérrez. Continuamos con el punto L de la orden del día. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, expediente original número 213 del 2021, del proyecto de ordenanza traslado para donantes de plasma, expediente original número 166 del 2021. Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, fecha 13 de septiembre del 2021. Dictamen, expediente original número 166 del 2021, documento traslado para donantes de plasma, despacho por unanimidad. Visto el proyecto de ordenanza presentado por el interbloque Juntos por el Cambio, bajo expediente original número 166 del 2021, y analizado el mismo por todos los bloques integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer, y habiendo considerado no realizar ninguna modificación al proyecto de ordenanza, y considerando que partiendo del proyecto original presentado por el interbloque Juntos por el Cambio, donde se establece poner a disposición un vehículo de traslado para los donantes de plasma que deban dirigirse a la ciudad de General Rodríguez, ya sea en forma semanal, quincenal, o como lo establezcan de común acuerdo con el sector de hemoterapia del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Y habiendo esta comisión trabajado en el proyecto sin haber realizado modificación alguna, se encuentra razonable su aprobación en forma unánime al Pleno del Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco. Por ello, recomendamos al Pleno del Honorable Consejo Deliberante aprobar la ordenanza de poner a disposición un vehículo de traslado para los donantes de plasma que deban dirigirse a la ciudad de General Rodríguez, ya sea en forma semanal, quincenal, o como lo establezcan de común acuerdo con el sector de hemoterapia del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Habiendo esta comisión trabajado en el proyecto, y por ello la Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer, en uso de sus atribuciones, sanciona el siguiente dictamen. Artículo primero, se aconseja al Pleno del Honorable Consejo Deliberante la aprobación del proyecto de poner a disposición un vehículo de traslado para los donantes de plasma que deban dirigirse a la ciudad de General Rodríguez, ya sea en forma semanal, quincenal, o como lo establezcan de común acuerdo con el sector de hemoterapia del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Artículo segundo, se adjunta a la ordenanza respectiva. Artículo tercero, de forma. Hay cuatro firmas, cabina jefe, Marcela Gini, Pablo Arrivero, Lorena Martinich. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de transporte para las personas de nuestro partido de Carmen de Areco, que donen plasma, acto altruista, solidario y empático si los hay, y considerando que los pacientes que padecieron infección de COVID-19, confirmado por PCR combinado o test rápido, deben dejar pasar un periodo de 30 días para evaluar si está en condiciones de ser donante del mismo. Que desde el servicio de hemoterapia de nuestro hospital, Nuestra Señora del Carmen, participan realizando un minucioso interrogatorio para descartar causas que impidan donar plasma. Que se toman muestras de sangre y se derivan al Centro Regional de General Rodríguez, donde dosan el título de anticuerpos que debe ser superior a 1 en 800, y realizan análisis de serología para descartar enfermedades que se transmiten a través de la sangre. Que en caso de que los resultados permitan la donación de plasma, le otorgan al donante un turno para concurrir al Centro Regional de General Rodríguez. Que el procedimiento utilizado es llamado plasmaféresis, y lleva un tiempo aproximado de dos horas por el cual le extraen 800 ml de plasma. Que por esto se hace necesario ofrecerle un medio de transporte, dado que muchos donantes no cuentan con recursos propios para trasladarse, y en caso de tener vehículo pueden sufrir descompensaciones que no le permiten conducir de regreso. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, póngase a disposición un vehículo de traslado para los donantes de plasma que deban dirigirse a la ciudad de General Rodríguez, ya sea en forma semanal, quincenal, o como lo establezcan de común acuerdo con el sector de hemoterapia del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Artículo segundo, que el vehículo de traslado pase a buscar a los donantes por sus respectivos domicilios, los esperen mientras donan plasma, y luego los regrese a su lugar de destino. Artículo tercero de forma, por interbloque, juntos por el cambio, hay cuatro firmas, Karina Geffler, Nicolás McDermott, Marcela Gini, Alejandro Fernández Romero. Tiene la palabra la concejal Gini. Gracias, señora Presidenta. Bueno, todos sabemos y hemos vivido lo que es en el pueblo y lo que ha sido en el país el flagelo de la pandemia. Sabemos que hay 124.000 fallecidos. Es una enfermedad que realmente estamos aprendiendo día a día, y si bien la vacunación ha ayudado muchísimo y lo vemos con los indicadores que hay en nuestro pueblo y también en el país, una vez que se contrae esta enfermedad no hay todavía ninguna cura efectiva. Sí se sabe bien que con el plasma muchos pacientes, sobre todo pacientes de riesgo, pueden prevenir ser intubados o llegar a terapia intensiva. Sabemos muy bien que cuando se llega a terapia intensiva los pronósticos son muy, muy bajos de supervivencia. Entonces, por eso es tan importante el plasma, pero tiene sus inconvenientes. O sea, los pacientes tienen que ir a General Rodríguez y ahí se plantea el problema si es que no tienen transporte individual y aunque lo tuvieran 800 centímetros cúbicos de extracción realmente de plasma es muchísimo, puede traer realmente consecuencias o inconvenientes para poder volver a manejar de vuelta. Así que me parece muy importante que surja este tema del transporte porque hoy en día el plasma es realmente una medida muy importante que ha salvado muchas vidas de llegar a terapia intensiva, que es lo que todos queremos terminar y ver cuáles son las nuevas alternativas para cada vez atacar nuevamente a este flagelo que nos ha sacudido todo el año pasado y todavía no termina. Así que, bueno, me parece muy importante esta medida, la hemos trabajado en comisión, salió sin modificaciones, así que, bueno, espero que realmente sea aprobada. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gini. Tiene la palabra el concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Bueno, otro proyecto también sacado de dictamen por unanimidad, donde se trabajó en comisión, donde se enriqueció. Y de nuestro lugar decir que sigamos cuidándonos, sabemos que la pandemia hoy está en una curva descendente, pero creemos que no se terminó, que tenemos para un par de años más, con nuevas cepas que van a venir y demás. Así que es importante tener el acompañamiento del Estado, en este caso con la prestación de un vehículo, para el traslado de esta gente que quiera donar plasma, y que se siga enriqueciendo, si puede hacer una ambulancia o más vehículos, que esto siga creciendo. Cuanto más pueda ayudar el municipio en esta situación, mejor. Así que damos el acompañamiento. Gracias, concejal Turri. Tiene la palabra la concejal Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Bueno, como bien mencionaron, se estuvo trabajando en la comisión, ya se charló y se pudo dictaminar por unanimidad. Es importante contar con un vehículo para trasladar a las personas que donen plasma. Lo ideal sería que cada vez se necesite menos plasma. Venimos con un proceso de vacunación, que en Carmen de Areco tenemos más de 12.000 personas vacunadas con una dosis, y 9.000 personas con dos dosis, así que llamamos a la juventud también a que se sigan vacunando. Y como bien digo, que necesitemos cada vez menos donantes de plasma. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gutiérrez. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Quiero expresar respecto a este tema que no estoy de acuerdo con lo vertido por algunos concejales en algunos medios que dicen que el plasma está probado que no sirve para prevenir ni para curar ni para ayudar a aquellas personas que están enfermas o son enfermas de COVID, que no sirve para tratamiento. Me parece que es todo lo contrario. Estoy contento de que la mayoría piense distinto y de que de alguna manera el municipio pueda sumarse a esta cuestión de trasladar a aquellos vecinos que voluntariamente, sin ninguna necesidad de obligación, se suman a la lucha por este flagelo, de que con un poco más de esfuerzo creo que la vamos a ganar y todas estas cuestiones que hoy estamos planteando y que plantean los autores del proyecto, suman. Así que gracias, señora Presidenta, y por supuesto, acompaño a este proyecto de ordenanza. Gracias, concejal Campos. Pasamos al punto M de la orden del día. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, expediente original número 216 del 2021, del proyecto de ordenanza sobre celiaquía, expediente original número 165 del 2021. Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer, fecha 14 de septiembre del 2021, dictamen expediente original número 165 del 2021, proyecto de ordenanza celiaquía, expediente original número 165 del 2021, despacho por unanimidad. Visto el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de nueva alternativa carmenia, expediente original 165 del 2021, considerando que no vemos motivo alguno para la no aprobación del mismo, por ello la Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer en uso de sus atribuciones, sanciona el siguiente dictamen. Artículo primero, aprobar el proyecto de ordenanza bajo ingreso 165 del 2021 con modificaciones. Artículo segundo de forma, por Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer, hay cinco firmas, Paula Rivero, Eduardo Campos, Lorena Martinich, Marcela Gini, Karina Heffler. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de realizar acciones para visibilizar y facilitar el acceso de alimentos libres de gluten para las personas que sufren celiaquía, y considerando que la ley nacional número 26.588 declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedad celíaca, que la ley provincial número 10.499 declara de interés provincial el estudio, la prevención, el tratamiento y las investigaciones relacionadas con la enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca es un trastorno intestinal provocado por la intolerancia crónica al gluten de trigo, avena, cebada y centeno, TAC en sus siglas, que afecta a una de cada 100 personas en el mundo. La única manera de asegurar la salud del celíaco es mantener de manera constante una estricta dieta libre de gluten. Que la enfermedad celíaca es un trastorno muy frecuente en la población en general, sin distinción de edad ni género. Que las personas que padecen esta enfermedad sufren diversos inconvenientes para acceder a los productos libres de gluten, sin TAC. Que es necesario concientizar a la población sobre la problemática de la celiaquía, promover el diagnóstico precoz e integrar al celíaco en la sociedad en todos los ámbitos y niveles. Que es indispensable el control de los alimentos sin TAC, aptos para el consumo de personas celíacas. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, la presente ordenanza tendrá por finalidad difundir y procurar la toma de conciencia acerca de los alcances de la enfermedad celíaca y promover en consecuencia la progresiva implementación de medidas que permitan alcanzar un nivel pleno de inclusión social de aquellas personas que la padecen. Artículo segundo, entiéndase a los fines de la presente ordenanza como alimento apto para celíaco o alimento libre de gluten, aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural o por la aplicación de buenas prácticas de elaboración y manipulación, no contenga gluten detectable de trigo, avena, cebada, centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los métodos de análisis de alimentos más actuales y reconocidos y que se encuentren así clasificados en los listados de la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, Asociación Celíaca Argentina o de todo aquel organismo público o privado que se pueda instalar en la ciudad o provincia autorizado para tal fin. Artículo tercero, la dirección de bromatología será autoridad de aplicación y control de la presente ordenanza a cuyo fin queda facultada para arbitrar los medios y o promover convenios con las entidades que correspondan para el cumplimiento de la misma. Artículo cuatro, créase el registro municipal de personas celíacas donde se inscribirán voluntariamente todas aquellas personas afectadas por la enfermedad, realizándose la misma mediante un link habilitado a tal efecto en la web oficial del municipio o pudiendo hacerse de manera presencial en la oficina de salud y o los centros de salud municipales. La inscripción en el mismo se promoverá a través de su difusión en grupos vinculados con la temática, medios de comunicación, comercios y centros de salud, entre otros. La finalidad del registro será llevar un control estadístico de afectados por la enfermedad. Artículo cinco, la autoridad de aplicación implementará instrumentos de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, validado por organismos de salud de referencia en todos los centros de salud de la ciudad. Artículo sexto, autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con los bares, restaurantes, casas de comida, empresas de catering o lunch y todo otro establecimiento comercial donde se produzcan y o comercialicen comidas elaboradas y preelaboradas dentro del partido de Carmen de Areco, convenios públicos, privados, para que dichos establecimientos garanticen la provisión de menús y alimentos para celíacos. Artículo séptimo, la autoridad de aplicación confeccionará un listado de todos aquellos establecimientos comerciales que firmen el convenio público-privado establecido en el artículo precedente y promoverá su publicidad por distintos medios, impulsando asimismo la publicación de dicho listado en sus respectivos sitios web oficiales. Estos establecimientos comerciales deberán identificar de forma clara e inconfundible en sus cartas o menú los alimentos que allí se expenden sin contenido de gluten, enumerando además las materias primas principales utilizadas para la fabricación de los mismos, pudiendo incorporar también otras indicaciones que la autoridad de aplicación considere necesarias para hacer efectivos los objetivos de la presente ordenanza. Estos establecimientos serán identificados con un sticker con la leyenda como opción amigable para celíacos, incluyendo el logo que permite identificarlo como tal. Artículo octavo, a los fines de obtener la habilitación municipal, el o la titular del establecimiento comercial, mozos, mozas y personal de cocina de dichos establecimientos, que ofrezcan servicios de gastronomía, empresas de catering y o lunch, y todo otro establecimiento donde se produzcan o comercialicen comidas elaboradas y preelaboradas. Dentro del partido, debe realizar un curso de capacitación gratuito sobre elaboración, manipulación y tratamiento de alimentos sin gluten instrumentado por la autoridad de aplicación. La realización de dicho curso se acreditará con la expedición de un certificado municipal para tal efecto. Son responsables en forma solidaria del cumplimiento de la capacitación el propietario titular, juntamente con el encargado del establecimiento comercial. Artículo nueve, se promoverá que aquellos kioscos y cantinas escolares que funcionan en instituciones educativas de la ciudad, ofrezcan alimentos libres de gluten o sin TAC, debiendo exhibir cartelería con el listado de los productos disponibles. Asimismo, se impulsarán convenios tendientes a la capacitación y sensibilización de la población escolar. Artículo diez, los salones de fiestas infantiles deben garantizar alimentos libres de gluten o sin TAC para toda aquella persona que tenga celiaquía. Artículo once, el departamento ejecutivo municipal podrá, mediante resolución fundada y a solicitud del interesado, eximir el pago de la tasa de seguridad e higiene en un 30% a aquellos comercios que elaboren alimentos aptos para celíacos y a los establecimientos comerciales enunciados en el artículo sexto que firmen el convenio público-privado. La duración de la exención no podrá extenderse por un plazo superior al periodo que resta de transcurrir para que finalice el año calendario y deberá ser solicitado en cada año por el titular de la explotación. El departamento ejecutivo municipal evaluará en cada caso si corresponde su continuidad. Artículo doce, el departamento ejecutivo municipal arbitrará los medios y o suscribirá convenios con instituciones, asociaciones y demás organizaciones implicados en esta temática a los efectos de facilitar la implementación y difusión de la presente ordenanza, promover la progresiva instauración de oferta alimentaria libre de gluten y promover la sensibilización de la población respecto a la enfermedad celíaca mediante acciones de promoción comunitaria en todo el partido de Carmen de Areco. Artículo trece, los establecimientos comerciales que produzcan y o comercialicen comidas elaboradas y preelaboradas sin TAC que no cumplan con el artículo sexto, sufrirán el retiro de las publicaciones y eximisión impositiva pudiendo disponerse de dejar sin efecto el convenio oportunamente suscripto. Artículo catorce, los establecimientos comerciales que se encuentren habilitados a la fecha de la sanción de la presente ordenanza tendrán un plazo de doce meses para cumplimentar lo establecido en el artículo ocho. Artículo quince, el EBC al departamento ejecutivo municipal para su promulgación, publiquese y archivese. Por bloque nueva alternativa carmenia, hay tres firmas, Fernando Rico, Lorena Martínic, Iván Turri. Tiene la palabra el concejal Iván Turri. Gracias señora Presidente. Bueno, no vamos a repetir todo, es una ordenanza muy extensa, una ordenanza que se trabajó mucho tiempo con todos los bloques, se ha enriquecido y estamos contentos. Me parece que este tipo de trabajo que hablábamos hoy para los hipoacúsicos, para los donantes, para la gente con celiaquía, estas minorías, este consejo está impulsando ayuda para estas minorías que en un conjunto hacen que el estándar de vida mejore en carmenia de ECO. Me parece importante destacar esto. Solamente agregar, podemos agregar ahí que el año que viene va a haber un censo, entonces seguramente el registro de celíacos se puede sacar de ahí. Contento por el trabajo en conjunto y me parece que así tiene que trabajar siempre el Consejo Deliberante. Gracias señora Presidenta. Gracias concejal Iván Turri, tiene la palabra la concejal Gini. Gracias señora Presidenta, así hemos trabajado arduamente en la comisión, es un tema muy interesante, yo lo he tenido en la escuela, he tenido chicos celíacos y sé la problemática que es, la escuela desde el comedor escolar hace 10, 12 años que ya se ocupa de atención personalizada a estos chicos, por eso me parece tan importante como he vivido la problemática desde los chicos, ver que en esta ordenanza justamente se toma en cuenta lo de las fiestas infantiles, lo de los kioscos, los kioscos escolares, porque sé muy bien lo que sufren estos chicos al no poder justamente acceder a golosinas, en las fiestas justamente de la escuela, nosotros vivíamos pensando en estos chicos, pero no siempre se hace, así que me parece muy importante también desde, es una enfermedad que realmente afecta uno de cada 10 personas. Así que también tengo el reclamo de muchos celíacos que van a un restaurante y no tienen en la carta indicados, van a los supermercados y tampoco tienen accesibles, bien visibles los productos, así que me parece que es una ordenanza práctica y que va a resolver el problema de los celíacos y volvemos a hablar nuevamente de inclusión. Gracias señora Presidenta. Gracias concejal Gini, tiene la palabra el concejal Campos. Gracias señora Presidenta, coincido plenamente, me parece importante como dije hoy al principio en otro proyecto, incluir a las minorías, en este caso lo estamos haciendo y en este caso puntualmente se trata de un problema de salud pública, lo que es aún más importante hacerlo. Así como en algún momento desde el nivel escolar y desde aquellas instituciones relacionadas con la salud, se de alguna manera transmitió la necesidad de la buena alimentación en los chicos, recordemos esto de mejorar la alimentación en los recreos y de los colegios y eso, también creo que esta cuestión que es otra, tiene mucho que ver con eso, creo que estamos en un momento donde es necesario transmitir todas estas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la inclusión a través de la salud, a través del mensaje, a través de la posibilidad de tener acceso a información, a los alimentos, a la mejor calidad de vida de estas minorías que de alguna manera merecen formar parte de la misma comunidad y sentirse tal. Así que, por supuesto, como dije al principio, señora Presidenta, acompaño totalmente este proyecto de ordenanza. Gracias, Consejal Campos. Tiene la palabra el Consejal Dinardi. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en un todo de acuerdo con todo lo vertido en este tema, no tengo más que sentirme reconfortado por este proyecto de ordenanza y me voy a orientar a otra cuestión de esto. Nos queda un trabajo enorme por delante para concientizar a todos los comerciantes que transforman materia prima en alimento para que no solamente aprendan a cocinar para este problema que es un flagelo ya, sino también la manipulación de estos alimentos. Por eso, quiero comprometer a todos los concejales que esto no es nada más que un proyecto de ordenanza y sacarlo y aprobarlo y qué lindo, qué lindo. No. A partir de ahora empieza un trabajo de concientización importantísimo en todo el comercio. No solo en la identificación de los productos que vienen ya empaquetados o envasados, sino en todo lo que tenga que ver con la transformación. Así que, bueno, celebro que se pueda empezar con este tema, con seriedad, pero es el inicio de lo que tiene que ser una tarea que va a costar muchísimo, que va a costar muchísimo para que todo el comercio entienda de una vez por todas que esto es un tema que hay que tomarlo con seriedad y mucha capacitación y profesionalismo. Así que, bueno, nada, gracias señora Presidenta y, por supuesto, feliz de que esto salga. Gracias, concejal Dinardi. Bueno, pasamos al dictamen M... Ah, perdón, señor Fernández Romero, no había visto. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Gracias, señora Presidenta. No entiendo el artículo 13. Dice, los establecimientos comerciales que produzcan y comercialicen comidas elaboradas y preelaboradas sin TAC que no cumplan con el artículo 6to, sufrirán el retiro de las publicaciones y eximisión impositiva, pudiendo disponerse de dejar sin efecto el convenio oportunamente suscripto. Y el artículo 6to dice, autoriza a hacer el Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con los bares, etcétera, etcétera, convenios públicos privados para que dicho establecimiento garanticen la provisión de menús y alimentos para celíacos. Sí. Sí, ahí tiene la palabra... ¿Con qué no cumplen? ¿Usted terminó? Sí, sí, es una pregunta, no estoy sujetando nada. No, 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 ya sé, pero va a contestar el concejal Iván Turri. Gracias, señora Presidenta. Me parece una falta de respeto. Ahí hay un dictamen por mayoría y su bloque lo aprobó. Entonces, lo tenía que haber leído antes o haberse comunicado antes. En el medio de la sesión preguntando qué es el artículo 2, artículo 3, artículo 4. Su bloque lo aprobó, Fernando Romero, eso. Ya está. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero por qué no entiende el punto 13? No, no hablen entre ustedes. A ver, concejal Turri, usted me saca representatividad. No, 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 no. ¿Me saca representatividad? Yo tengo todo el derecho de preguntar... Bueno, entonces, señor Romero, haga un bloque. No hablen entre ustedes. No hablen entre ustedes. Tenía la palabra. Siga al concejal Turri. No, porque, señora Presidenta, si hay comisiones para trabajar esto y que venga acá de una forma resumida, es para no tener este tipo de discusiones. Acá me parece, ¿no? Solamente mi opinión. Gracias. Gracias, concejal Turri. ¿Usted quiere hacer alguna otra locución, concejal Fernández Romero? Sí, sí, ahora locución. Usted confunde el trabajo en comisión con un pleno del consejo. Mire, mi amigo... Tiene una confusión clave de esta historia. Clave de esta historia. Acá puede venir un dictamen por unanimidad y el resto del consejo no está de acuerdo. O van a desconocer los otros ocho votos de cada tema que hay. Eso sí. Entonces no se puede preguntar nada, porque lo dice el señor Turri. ¿Quién es? Yo dije que no lo probaba. Dije que estaba en desacuerdo. No entiendo cómo funciona el artículo 13. Nada más que eso. Ahora, obviamente, yo leí el proyecto, pero ahora cuando lo están hablando, lo voy leyendo, y me surge esa duda. ¿Tan mal en que lo pregunte? ¿Por qué me agrede? No, no. ¿Por qué me agrede? Yo cuando llamo la atención al señor Turri, ¿por qué me agrede? Si yo no hice más que una pregunta sin intención. No. Concejal Gini tiene la palabra. Sí. A ver, vuelvo a reformularme. ¿Qué es lo que no entiende el concejal Fernando Romero? A mí. Perdón. Sí. Es verdad. Tiene la palabra ahora el concejal Fernando Romero. Que los que no cumplen con el artículo 6, que habla de la firma de un convenio, se le van a retirar las publicaciones. ¿A qué se refiere? ¿Que no cumplan con dar la firma de ATAC? ¿O que no cumplan con el convenio? ¿Que no cumplan con las publicaciones? No entiendo eso. Concejal Gini tiene la palabra. Sí. El convenio es de los negocios para los cuales se les va a poner justamente la calcomunía de negocios amigables. Exacto. Entonces, esos negocios tienen que tener las condiciones del convenio. Si no las cumplen, no tendrán el logo de negocios amigables. Si no cumplen con las condiciones del convenio determinado, de tener las condiciones, las cosas, los requisitos, no tendrán el logo de negocio amigable. ¿Le contesto la pregunta o no? Bueno, listo. Entonces, superado el tema, pasamos al punto, al dictamen M'. Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, Comisión de Ciudadanía, fecha 17 de septiembre del 2021, dictamen expediente original número 156 del 2021, documento, proyecto de ordenanza, asunto, proyectos, becas, estudiantes, secundarios, despacho, no me figura el despacho, concejal Gutiérrez. De mayoría. Por mayoría. Visto el proyecto de ordenanza, expediente número 156 del 2021, pone de manifiesto la necesidad de brindar una ayuda económica para que las y los adolescentes de Carmen de Areco puedan finalizar sus estudios secundarios, nivel en donde se da un alto porcentaje de deserción escolar, por lo que denota de suma necesidad brindar esta ayuda económica. Que las becas estudiantiles son parte de una política activa amplia que busca facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en el sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Carmen de Areco. Considerando que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a todos los y las habitantes de la Nación de enseñar y aprender, que el artículo 75, inciso 19, del mismo cuerpo normativo, establece la igualdad de oportunidades para los ciudadanos argentinos con respecto al acceso a la educación. Que la Ley de Educación Nacional, número 26.206, establece en su artículo segundo que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Y en todo su articulado en general, que la educación es una prioridad nacional que brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida. Que el artículo 11 de la misma ley dispone los fines y objetivos de la política nacional educativa, mencionando en sus incisos A y B que se debe asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales y la obligación de garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Que las becas estudiantiles son parte de una política activa amplia que busca facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en el sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Carmen de Areco. Que si bien actualmente el Estado Nacional otorga ayudas escolares y becas, quedan casos de estudiantes excluidos de las mismas, como es el caso de las y los estudiantes de secundaria, que requieren de un apoyo económico del Estado municipal. Que habiéndose reunido la Comisión de Ciudadanía en uso de sus atribuciones, decide aprobar con modificaciones el proyecto de ordenanza ingresado bajo el número de expediente 156 del 2021 y sanciona el siguiente dictamen. Artículo primero, se aconseja la aprobación del proyecto de ordenanza ingresado bajo el número de expediente 307 del 2020 con modificaciones. Artículo segundo, de forma. Proyecto de ordenanza, visto la necesidad de brindar una ayuda económica para que los niños, niñas y adolescentes de Carmen de Areco puedan finalizar sus estudios, considerando que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a todos los y las habitantes de la Nación de enseñar y aprender, que el artículo 75, inciso 19 del mismo cuerpo normativo, establece la igualdad de oportunidades para los ciudadanos argentinos con respecto al acceso a la educación. Que la Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su artículo segundo que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Y en todo su articulado en general, que la educación es una prioridad nacional que brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida. Que el artículo 11 de la misma ley dispone los fines y objetivos de la política nacional educativa, mencionando en sus incisos A y B que se debe asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, y la obligación de garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Que las becas estudiantiles son parte de una política activa amplia que busca facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en el sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Carmen de Areco. Que si bien actualmente el Estado Nacional otorga ayudas escolares y becas, quedan casos de estudiantes excluidos de las mismas, como es el caso de los alumnos de secundaria que requieren de un apoyo económico del Estado municipal. Que el sistema de becas es una herramienta creada para acompañar a los estudiantes de los niveles de educación secundaria y en todas sus modalidades y en situaciones extraordinarias. Que las becas están dirigidas a estudiantes de la ciudad de Carmen de Areco, Goín y Tres Argentos, que provienen de grupos familiares con limitaciones de orden socioeconómico y que demuestran un nivel satisfactorio de rendimiento académico. Que costear estudios secundarios resulta dificultoso para numerosas familias de nuestra ciudad. Que la modificación de la ordenanza 2019-2004 a través de la ordenanza 2929-2018 se sustentó en un vacío legal y una situación injusta ya que no incluía a los y las estudiantes que cursan sus estudios en nivel secundario. Que en el mismo sentido, en la ordenanza 2929-2018 modificatoria de la 2019-2004 no se incluyó a las personas que cursan estudios sus estudios en nivel secundario. Que la Argentina es estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Que lamentada convención en su artículo 28 establece el derecho a la educación de los niños. Que la finalización de los estudios secundarios es fundamental para el desarrollo de las personas no solo intelectualmente, sino también laboralmente. Que muchos niños, niñas y adolescentes se ven obligados a abandonar sus estudios secundarios por tener que trabajar para colaborar con la economía familiar. Que no existe mejor inversión que la educación y perfeccionamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, establezcase un régimen de becas para alumnos domiciliados en el partido de Carmen de Areco que concurran a establecimientos oficiales de gestión pública correspondientes al nivel secundario. Artículo segundo, las becas consistirán en una suma de dinero que se abonará mensualmente y regirá desde el primero de marzo hasta el 31 de diciembre de cada año. Artículo tercero, en el sistema de otorgamiento de becas se establecerán dos rangos. A. 100% del total de la suma a percibir para las y los estudiantes que al momento de la evaluación de la comisión cumplan con la asistencia estipulada por la normativa del nivel y un porcentaje de materias aprobadas para promocionar el año. B. 70% del total de la beca para las y los estudiantes que al momento de la evaluación de la comisión no cumpla con la asistencia estipulada en la normativa del nivel y no alcancen a aprobar la cantidad de materias necesarias para promocionar el año. Artículo cuarto, las becas serán otorgadas por la comisión que estará integrada de la siguiente manera. Un representante de la dirección de juventud, un representante de la dirección de educación, un representante de cada bloque político del honorable consejo deliberante. Esta comisión funcionará en forma autónoma y se dará su propio reglamento interno. Artículo quinto, los requisitos para solicitar las becas para estudiantes de nivel secundario que cursen sus estudios dentro del partido de Carmen de Areco serán A. Pertenecer a un grupo familiar con ingresos no superiores a cuatro sueldos mínimos vitales y móviles. B. En caso de que el aspirante a ser beneficiario de la beca inicie el ciclo secundario, deberá presentar el correspondiente certificado de finalización del ciclo primario bajo condición de presentar certificado de escolaridad. C. En caso de que el aspirante ya se encuentre cursando el ciclo secundario, deberá presentar certificado de escolaridad. Artículo sexto, para mantener la beca en cada periodo, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. Concretar un rendimiento razonable con aprobación de un porcentaje de materias que le permitan pasar de año, lo que será evaluado por la comisión en cada caso particular, que deberán ser certificados con documentación, con sello y firma original de la institución correspondiente. B. Continuar perteneciendo a un grupo familiar con ingresos no superiores a cuatro sueldos mínimos vitales y móviles. Artículo séptimo, las becas serán canceladas por la comisión en los siguientes casos. A. Por no cumplir con los requisitos del artículo 5, inciso A, por abandono de los estudios, por cambio de domicilio fuera del distrito, por falseamiento o adulteración de datos o documentos. En este caso, el beneficiario deberá restituir los importes percibidos indebidamente. El cupo de becas será de 200 aspirantes. Dicho cupo será fijado anualmente por el Departamento Ejecutivo a través de la ordenanza presupuestaria y aprobada por este honorable Consejo de Liberante mediante ordenanza. Artículo noveno, la comisión de becas realizará un seguimiento de las trayectorias educativas en marzo, primera evaluación, y en septiembre segunda evaluación de los becarios y fiscalizará por los medios que la misma establezca la veracidad de los datos declarados bajo juramento por los aspirantes a las becas. Artículo 10, toda beca que otorgue el municipio se regirá por la presente ordenanza. Artículo 11, serán funciones de la comisión de becas. A, analizar la documentación de los aspirantes a dicha documentación adjuntar constancia de CBU de la tarjeta alimentar y declaración jurada. B, decidir de acuerdo a las circunstancias de hechos y a las normas contenidas en la presente quienes resultarán becados cada año. C, establecer normas complementarias a efectos de lograr una justa distribución de las becas. D, realizar el seguimiento del rendimiento de cada becario. E, fiscalizar por los medios que se establezcan los datos declarados bajo juramento por los aspirantes y la veracidad de la documentación aportada como prueba de rendimiento. F, gestionar para alumnos del partido de Carmen de Areco becas que a nivel provincial, nacional o privada puedan obtenerse con el objeto de que el cupo propio se agregue el proveniente de dichas fuentes. G, gestionar aportes entre instituciones y o entidades públicas o privadas que se interesen en el tema. Artículo 10, el o la estudiante al momento de la inscripción presentará una declaración jurada indicando quién será la o el adulto responsable en percibir el dinero de la beca. Esta situación puede ser revocada en cualquier momento del año por el o la beneficiaria. Artículo 12, elevese al departamento ejecutivo para los fines que corresponda, comuníquese, regístrese y archívese. Bloque Frente de Todos, Paula Rivero, Claudia Gutiérrez, Lerman Mario, Sergio Dinardi. Tiene la palabra la concejal Claudia Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Bien, este es un proyecto de ordenanza que ya se había presentado el año pasado en cuanto a beca secundaria. Por distintas razones no se aprobó. Este año la volvemos a traer al recinto. Se trabajó en la comisión, se fue haciendo modificaciones de acuerdo a la sugerencia de los distintos bloques. De todas maneras, hoy no hemos llegado a un acuerdo para poder ingresarlo por unanimidad, sino lo ingresamos por un acuerdo por mayoría, en la que se estipulan y se acuerda esos puntos en definitiva que se modificaron en esa ordenanza. Lo ideal es la unanimidad, no fue así, pero bueno, se logra por mayoría. Es un beneficio enorme que van a percibir los alumnos, los y las estudiantes de secundaria y eso no lo podemos dejar de ver, a esta altura del año debería ya estar en funcionamiento y otorgándose el beneficio. Sabemos de la necesidad que hay en el nivel secundario para acompañar a nuestras estudiantes y nuestras y nuestros estudiantes. Creemos que la beca secundaria viene a paliar una situación que tiene que ver con la deserción escolar por problemas económicos. El año pasado se notó y mucho la desigualdad y sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad virtual, con las clases virtuales en las que muchos estudiantes no tenían para los datos para poder trabajar de manera virtual, aunque sea con los teléfonos. Y esta beca podría haber venido por lo menos para pagar los datos de internet. Creo que sería, como bien digo, ideal lograrla por unanimidad y bueno, espero que el resto de los bloques acompañen. Gracias, señora Presidenta. Gracias. El concejal Gutiérrez tiene la palabra el concejal Nicolás McDermott. Gracias, señora Presidenta. Me parece importante marcar la siguiente cuestión. El bloque Juntos por el Cambio no firma ese dictamen y no lo firma por lo consiguiente. Nosotros tenemos una propuesta que nos parece mucho más amplia y mucho superadora, que era becar a todos los alumnos del secundario de Carmen Dareco, que fuera universal, y que no nos encontráramos limitados ni por un cupo, ni que nos encontráramos limitados tampoco por una cuestión de dinero, que muchas veces es injusta porque a lo que nos ha tocado estar en becas, sabemos lo que es. Porque primero, vamos a poner un número que sea redondo, 10.000 pesos como ingreso, ¿por qué no se lo da el que tiene 10.100, por qué no se lo da el que da 11, y por qué no tiene el que lo tiene 11.500? Entonces nos parecía, y nos parece, por eso nuestro dictamen es distinto y nuestro dictamen es oral, nuestro dictamen es que todos los alumnos de Carmen Dareco del secundario tengan la posibilidad de ser becados. Nosotros proponemos que esta política de Estado sea universal y que cada uno decida después quién lo quiere tomar y quién no lo quiere tomar. Esa es nuestra diferencia de base. Y creo también, y estaba mirando, y espero que esto no sea usado con fines partidarios, creo que tengo que decirlo porque estaba mirando recién en las redes sociales, y tuve la posibilidad de ver un plan de culminación educativa donde se hacen publicaciones con los dos dedos en vez, con los dedos de la victoria, y me parece que no es a lo que tiene que apuntar la educación, ni en Carmen Dareco ni en ningún lado. Y me parece que los que tienen a cargo la tarea de educar, y hoy que hablamos de septiembre como el mes de la educación, que hablamos como septiembre el mes de los profesores, de los maestros, los preceptores, de los auxiliares, me parece importante resaltar esto. Me parece que no tiene que haber ningún símbolo partidario. Que tiene que haber política, tiene que haber instrucción cívica, que tiene que haber educación ciudadana y demás, totalmente de acuerdo. Que hay que hablar de política dentro de las escuelas, también estoy de acuerdo. Se tiene que saber. Cuando no se habló, fueron los peores momentos de nuestra historia. Pero creo que partiderizar, que poner símbolos partidarios, que sesgar la educación, no es una de las cuestiones que yo apunto. Y me parece que hoy haya aparecido en una cuestión de terminalidad, de cuestiones partidarias, habla de lo que quieren hacer este gobierno de la educación. Aprovechando este momento y haciendo mucho que nos hablaban, me parece que también es un momento de hablar, que tenemos un cambio de Ministro de Educación, y que los que nos están siguiendo, por eso nos vieron, Aníbal Fernández ha vuelto, y Aníbal Fernández va a ser Ministro de Seguridad de la Nación. Bueno, así que es una de las noticias que les puedo transmitir, señora Presidenta. Pero volviendo a cuál era nuestra diferencia, es esa. Es decir, Carmen D'Aleco necesita una política pública universal de educación. Nosotros apostamos a eso y por eso no es ni rechazando, ni desaprobando las becas, sino teniendo una política distinta de que fue ella universal. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Nicolás Magdermo tiene la palabra el concejal Eván Turri. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en este caso, esta comisión nos hemos reunido varias veces, siete, ocho veces me parece, desde que se presentó. Y el bloque vecinalista va a acompañar el proyecto, va a acompañar el proyecto y esta vez lo hace de una mirada, digamos, sin especulaciones políticas, digamos. Nosotros creemos que... Señora Presidenta. Sí, por favor. Por favor, la seriedad. Pedí que tengamos después del problema del inicio una sesión en paz. Por favor, comportémonos como adultos que somos. Continúe. Esto lo hacemos, señora Presidenta, sin especulaciones políticas. Seguramente alguien, algunas personas van a pensar que este no es el momento de que aprobemos las becas. Nosotros, Fernando y yo, como docentes, sabemos bien cómo la están pasando los alumnos. No vamos a decir quién es, ni de qué curso, ni de qué turno, pero vemos todos los días alumnos que no la están pasando bien. Hemos hablado con chicas del equipo EOE, de las distintas escuelas, del gabinete, y la deserción hoy en día en Carmen de Areco se debe porque la gente, los chicos, los alumnos, salen a trabajar, o por hora, o de peón, o a limpiar casa por día. Entonces, eso hace que haya discontinuidad en la presencialidad. Entonces, creemos que esta ayuda de dinero no es la mejor, no es la óptima. Hemos presentado nosotros propuestas superadoras que tienen que ver con material educativo y demás, pero algo es algo, es lo que tenemos hoy en día y queremos realmente, de forma genuina, que los chicos le saquen provecho a esto. Aclarar que no es para siempre esto, seguramente el año que viene, si esto es por la crisis económica que hay, la canasta 65.000 pesos, ya sabemos la inflación del 50% interanual, toda esta crisis y la pobreza que hay, ha llevado a que nosotros apoyemos este tipo de proyectos con becas, y el año que viene, ojalá, trabajemos en comisión de forma, los cuatro bloques, y podamos lograr algo mejor, si es que hace falta continuar con las becas o no. Así que creímos que este era el momento necesario, este era el contexto donde debe ser entregada esta ayuda, y ojalá que los chicos puedan aprovecharlo para la educación. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Turri. Tiene la palabra el Consejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Por supuesto que yo también voy a acompañar el proyecto de ordenanza. La realidad es que, al margen de las diferencias, que siempre las hay, se ha trabajado en varias reuniones sobre este tema, presentando los distintos puntos de vista, y enriqueciendo de alguna manera el proyecto, incluso hasta el día de hoy. Por eso es que el dictamen entró fuera de término, porque se trabajó hasta el último momento tratando de consensuar los puntos importantes de la ordenanza. Yo quiero destacar que entiendo que el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante en el sentido de que nos consta que del proyecto original al proyecto que hoy estamos tratando, ha duplicado la cantidad de becas a las que en un principio apuntaba el proyecto. Y también respeto la posición de otros bloques por ahí, con una propuesta superadora, pero también es una realidad importante que a esta altura del año, cuando ya tenemos un presupuesto aprobado, donde ya llevamos más de la mitad del año de ejecución, no resultaría para nada viable establecer una beca universal secundaria a esta altura del año con la erogación que eso significa. Nunca encontramos el ideal y del momento que reconocemos que muchos chicos de muchos hogares de nuestra ciudad están necesitando contar con la beca, sabemos que la situación hay que afrontarla y hay que superarla y si es posible, más allá de la beca, hay que tratar de que esas necesidades básicas para acceder a un tema tan sensible y tan importante en la formación que es la educación, se corrijan lo antes posible. Creo que esta es una herramienta válida, es una herramienta viable, va a ayudar a muchos hogares y va a ayudar a muchos chicos que tienen la necesidad porque la vida se le impone que la formación es muy importante. Así que creo que es un puntapié, es una herramienta más con la que puede contar el vecino del grupo familiar que tiene chicos y chicas tratando de terminar la educación secundaria, algo tan básico hoy, algo que la sociedad nos exige como necesario, como no habiendo otro recurso que la formación. Así que no podemos más que acompañar este proyecto y en el tratamiento y en el trabajo sé profundamente de que son mucho más las coincidencias que las diferencias y que hoy nos muestra en veredas separadas, pero seguramente todos queremos lo mejor para la educación de los chicos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Campos. Tiene la palabra la Consejal Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Simplemente para aclarar, se dijo que son con fines electorales. Desde el año pasado se introdujo el proyecto de ordenanza y desde el año pasado se viene trabajando. El año pasado no había elecciones, entonces no es el fin. También pienso en traer un ejemplo, porque está bueno traer ejemplos, historias de vida, historias de nuestros estudiantes. Tenemos un alumno en turno vespertino que viene de noche en moto, peón de campo. Yo creo que le vendría muy bien esta ayuda, aunque sea para pagar el combustible de la NAFTA, porque demasiado esfuerzo y sacrificio hace para continuar estudiando. Así que simplemente aclarar estas cuestiones. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Gutiérrez. Tiene la palabra el Consejal Fernández Romero. Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo como no estoy en la comisión y tampoco pude ver el proyecto porque no lo vi, tengo preguntas, obviamente. Mal que le pese a un concejal, le voy a hacer las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántos alumnos secundarios hay en Carmen de Areco? Para saber cuál sería el universo, digamos, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuántos han desertado ya? Porque, por lo que escuché, el proyecto es para los que están estudiando, no para los que desertaron. ¿Qué hacemos con lo que desertaron? ¿Se lo plantearon en la comisión? Otra pregunta. Sabiendo el porcentaje de gente que desertó y cuántos están escolarizados, podríamos agarrar, si el porcentaje sube, significa que la beca tuvo en un tiempo un resultado positivo. Si siguen desartando, significa que no sirvió para nada. ¿Se buscó un instrumento para hacer la medición del resultado de esta beca? Otra pregunta. Siguiente pregunta es, ¿de qué partida presupuestaria sale? ¿De qué monto estamos hablando? ¿De cuánto es la beca? Lo que dice que se va a aprobar en el presupuesto. Entonces, estamos aprobando algo absolutamente difuso. Si vamos a dar 200 becas de 50 pesos, no sé qué estamos discutiendo. Y si van a dar 200 becas de 150 mil pesos, estamos hablando de otro número. Estamos aprobando algo indefinido. Después habla que puede ser, para todos los chicos que tengan sus familias, hasta cuatro salarios mínimos de inmóvil. O sea, hoy, durante el fin de año, alrededor de 130 mil pesos en la mano. O sea, supongo que hay mucha gente, espero, que gane 130 mil pesos, pero creo que la mayoría de la población de Carmen Areco no gana ese dinero. Por lo cual, estamos hablando de todos. O sea, responde a nuestra propuesta de universalidad. Y si es todos, y son miles, si vamos a dar solamente a 200, ¿a cuáles 200? Y el régimen es en función de la cantidad de asistencias que tengan. ¿Las escuelas tienen permitido dar la asistencia que tienen a un organismo afuera que no es el departamento educativo? ¿Le pueden dar al municipio, fulanito faltó tanto, menganito vino tanto? ¿Tienen esa autorización? ¿Lo pueden hacer? Y así podría seguir un ratito más. Se supone que la UH era para que los chicos vayan a la escuela. Entonces ahora el municipio va a tomar un gasto adicional para reforzar lo que ya el Estado da, para lograr que los chicos sigan en el colegio. Cosa que me parece fundamental. O sea, que un pibe termine la secundaria es un logro social de todos. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces vamos a financiar lo mismo? Porque ese es el punto en cuestión de esta historia. Porque si el Estado ya te paga, o todos pagamos al Estado para dar la educación pública, que es gratuita. Y ahora vamos a poner dinero encima para que encima vayan a los que parece que no quieren ir, o no pueden ir, o no están en condiciones de ir. Entonces, es como muy enrevesado todo. A mí me parece genial como concepto. Pero estoy diciendo, ¿hasta dónde llegamos? Son preguntas, ¿eh? ¿Hasta dónde podemos llegar de un Estado municipal? O sea, cada chico que esté en primer año, con 12 años, 13 años, lo vamos a financiar durante 6 años, todos los años, hasta que llegue a recibirse. Ese es el concepto. A cambio de que apruebe y vaya al colegio. Esa no es obligación, es obligación ir al colegio. Son preguntas. Yo no estoy ni en desacuerdo ni en acuerdo. Lo que me parece que, y creo que por ahí va el tema de electoralistas, ¿qué estamos buscando con esto? ¿Qué es lo que estamos buscando con esta historia? ¿Que los pibes terminan el colegio en serio? Otra pregunta, ¿se les va a pagar a los padres? ¿En efectivo, por cheque, cuenta bancaria? ¿Cómo se lo vamos a pagar? ¿Cómo sabemos si eso va al chico? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos si lo usan para educación o para comer? Porque tal vez estos chicos tienen otras necesidades mucho más graves. ¿O para la nafta de la moto? O sea, todas estas preguntas que yo hago, me gustaría que los concejales que estuvieran en la comisión las respondieran ahora si pueden. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Fernández Romero tiene la palabra la concejal Gutiérrez. Gracias, señora Presidenta. Está bien que haga todas esas preguntas. Inclusive todas esas preguntas las hizo el concejal Nicolás Magdermo en la comisión y se fueron respondiendo. Entonces, si se comunican entre ellos, habría todas esas respuestas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gutiérrez. ¿Le quiere contestar, concejal Magdermo? No, estaba el concejal Lerman. Tiene la palabra. Bueno, pensaba que me iba a retirar sin hablar, pero bueno, algo tengo que decir. Yo también tengo preguntas. Tengo preguntas, señora Presidenta. Si el concejal que preguntó antes conoce el importe de la AUH, es decir, si tiene una... Si tiene una idea cierta de la AUH. Yo no lo conozco en detalle, pero tengo una vaga idea de cuánto es la AUH, por un lado. Por otro lado, me suena esto a aquella frase, desgraciada frase, de cuando se hizo la AUH, que alguien dijo que se iba por la canaleta de la droga y del vicio y cosas por el estilo. Y tengo una pregunta para el concejal Magdermo, que fuera del tema de las becas, mencionó que aparentemente Aníbal Fernández va a ser nombrado Ministro de Seguridad. y lo dijo con cierto espanto. Me gustaría saber por qué esa es la pregunta. Bueno, no sé si le quiere contestar porque no es el tema. Bien, tiene la palabra. ¿Listo, concejal Lerman? Sí, esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. No, simplemente escuché atentamente todas las preguntas, se le llenó la cabeza y la boca de preguntas al concejal Fernández Romero. Hay muchas de ellas que están contestadas en el proyecto. Hay que leerlo con detenimiento. Hay algunos artículos donde la comisión tiene algunas facultades que él está preguntando por qué. Hay otras cuestiones que también se contestaron precisamente en la comisión. y hay otras cuestiones que tienen que ver con que el trabajo que realizan los colegios sobre la desacción escolar, hay un área específica en cada uno de los colegios que trabaja sobre ese tema. No me parece que sea función del Consejo Deliberante trabajar sobre ese tema puntualmente, sí, sí, aportar herramientas que ayuden a que esa deserción, digamos, no se magnifique. Respecto, por ejemplo, hay muchas consultas que se hicieron así al aire, pero una simple nomás. Saber la asistencia de un alumno cuando estamos tratando un proyecto que especifica claramente que la comisión debe reunirse en los meses de marzo y en los meses de septiembre, tiene que ver con el inicio y con el término del primer ciclo donde se evalúa no solamente las faltas, que ahí figuran, sino también el rendimiento y la asistencia y un montón de cuestiones que él lo sabe porque es profesor, él lo sabe porque es profesor, pero si no sabe dónde se puede ver la falta de asistencia. Por eso es que a veces me parece que hay una doble intención que de alguna manera desprestigia todo un proyecto enorme que se trabajó un montón, que se hizo con buena intención, que no surgió del momento preelectoral y que surge ahora con la necesidad de que se termine el año electivo y no tenemos la ordenanza de beca, nada más. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Campos. Tiene la palabra el Consejal Fernández Romero. Gracias, señora Presidenta. Cuando dice que el proyecto se hizo con buena intención, yo nunca dudé de eso. Que yo sea profesor no significa que sepa si todas las... También van con el boletín, vamos a hacer la evaluación con el boletín para ver las faltas, eso es lo que están preguntando. Lo que yo estoy planteando es que yo, hoy, a esta hora, 12 de la noche, y teniendo que haber recibido el proyecto final, acordado, antes de las 4 de la tarde, no recibí nada. Y la culpa no es del Consejal McDermott. O el proceso es que esa comisión tiene un responsable, creo que es la Claudia Gutiérrez, no sé, corregime la pregunta, que tiene que mandarlo por mail a Presidencia y Presidencia enviarlo al resto de los concejales. Para que podamos venir a la nueva noche acá, habiéndolo leído, y no tener que hacer las preguntas que acabo de hacer. Pero cualquier docente, sobre todo si es autoridad, debería responder inmediatamente cuántos alumnos secundarios hay en Carmen de Areco. Yo, si mal no me acuerdo, creo que en total, secundaria y primaria, inicial, creo que hay 5.600 y pico. Un dato que alguna vez por ahí pedí, no me acuerdo ni para qué. Y me lo acuerdo. Y no soy director, ni subdirector, ni nada del colegio. Y a mí, particularmente, si yo tuviera que plantear sobre el proyecto, yo me enfocaría totalmente, a mí me enfoca totalmente distinto. Yo trabajaría muchísimo más sobre los que no están yendo al colegio. Ahí sí yo pondría todo el dinero que sea necesario. Trataríamos de hacer una partida especial en el presupuesto para sacar y ver esos chicos que están haciendo. Porque si creemos que el sistema de huetivo lo está ayudando a salir de ahí, evidentemente no, siguen desotando. Entonces, estamos volviendo a darle al que va y no darle al que realmente ya tiene el problema, que es el que no va. Entonces, ven que hay un enfoque distinto, que nadie acá es malo, sino que a lo mejor se puede utilizar algo mejor. Y aparte, ¿cuánta plata estamos hablando? ¿Puede el municipio pagarla? ¿De dónde la va a sacar? Porque no hay una partida para esto, no hay un aporte provincial para esto. O sea, la provincia paga la educación, paga todo el sistema educativo. Entonces, la pregunta es, ¿estas becas, cómo las vamos a evaluar? ¿Qué resultado van a tener? Y de entrada ya, por lo visto, estamos dejando a todos los que ya desertaron, que son los jodidos de esta historia. El pibe que no está yendo al colegio, no importa la causa, ya empezó mal, ya está mal, ya está mal para el resto de su vida. Y acá nosotros tirándonos florcitas. Entonces, me parece que iba por ahí. Yo tengo una visión distinta. Yo soy, tuve la suerte de que me pagaron la educación, y después me la pagué yo, y hasta me la pagó una empresa. Estoy súper educado, o formado. Y tuve esa suerte. Y veo que hay millones de chicos que no la tienen ni de cerquita. Y yo creo que ahí hay que poner. Pero tampoco podemos pedirle al municipio que mantengamos a todos los chicos del pueblo. Concentrémonos en los casos que son más importantes. Esa es mi opinión. Gracias, señora Presidenta. Concejal Gutiérrez. Sí, gracias, señora Presidenta. Los números de matrícula de mi escuela, si los manejo, son 496 alumnos. En distrito son 1.018 aproximadamente, en secundaria. Pero precisamente es el jefe distrital el que maneja esos números. Por ahí no los tengo a ciencia cierta permanentemente. Me olvidé de otra cosa que le quería contestar. Bueno, si sigue el debate le contestaré. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Gutiérrez. Tiene la palabra el concejal Nicolás Magdermot. Gracias, señora Presidenta. Voy a leer un párrafo porque lo vi hoy escrito y lo ubiqué. Una persona que es candidata y que está a cargo de una institución educativa o de un proceso educativo, escribe en una publicación en una red social y esto es importante cuando hablamos de las cuestiones partidarias dentro de la educación. No es magia, es gestión y es un Estado presente y los dos deditos en B. ¿Eso corresponde a la educación? Eso también tenemos que hablarlo. Me preguntó el concejal Lerman por qué lo de Aníbal Fernández, porque no me parece la persona para el cargo y creo que el tema está agotado y hago una moción de votación y nosotros tenemos nuestro dictamen y pido que se vote por dictamen, por el dictamen de la minoría y por el dictamen de la mayoría. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal McDermott. ¿Es por bloque o es nominal? Nominal. ¿Consejal Fernández Romero? ¿Consejal Nicolás McDermott? Por el de minoría. ¿Consejal Gini? Por minoría. ¿Consejal Iván Turri? Mayoría. ¿Consejal Rico? Por mayoría. ¿Consejal Lerman? Por mayoría. ¿Consejal Linardi? Por mayoría. ¿Consejal Gutiérrez? Por mayoría. ¿Consejal Campos? Por mayoría. Yo voto por minoría. Bueno, queda aprobado de todas maneras el punto M'. Pasamos al punto N, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal reparación y conservación de la calle Comandante Areco entre Castellas y Ascuénaga, expediente original número 215 del 2021. Proyecto de comunicación. Visto la necesidad de mantener en buenas condiciones las calles de nuestra ciudad, garantizando la buena circulación, considerando que el mantenimiento adecuado de calles es responsabilidad del municipio, que el reclamo se sustenta sobre el deterioro de las calles, comandante Areco entre Castellas y Ascuénaga, dificultando la correcta circulación tanto de los rodados, transeúntes y vecinos que habitan en la zona. Que la calle antes mencionada resulta vía de accesos fundamentales para los vecinos. Que los días de lluvia y por el deterioro de la calle, el agua no escurre, quedando acumulada en pozos, creando grandes charcos, siendo esto un peligro para ciclistas y motociclistas. Que es preciso que el municipio tome un rol activo en la conservación y reparación de las calles de nuestra ciudad para la mejora del acceso de los vecinos a la salud, la educación y los ámbitos laborales. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero. Solicitar al señor Intendente y por su intermedio a los funcionarios que corresponda, tomen las medidas necesarias para la reparación y conservación de la calle Comandante Areco, entre Castelli y Ascuénaga. Artículo segundo de forma. Por bloque nueva alternativa carmenia y tres firmas, Iván Turri, Lorena Martínici, Fernando Rico. Tiene la palabra el concejal Rico. Gracias, señora Presidente. Bien, es un proyecto simple. Sobre la calle Comandante Areco, son 100 metros de Tosca, pero que le falta mantenimiento entre Ascuénaga y Castelli. Por lo menos lo que yo vi la semana pasada, estaba muy poseada y justamente había llovido, así que se había acumulado mucha agua ahí en esa calle y entonces entorpece todo lo que es el tránsito de vecinos. Había pozos muy profundos. No sé cómo estará ahora. La idea del proyecto es que lo pongan en la agenda de trabajo, ya que vemos que se están haciendo obras en distintos puntos de la ciudad, por ahí para darle prioridad a esta calle, que está muy destruida. No sé si ahora ya la han podido reparar o no, porque hoy no tuve la oportunidad de pasar, así que esperemos que se pueda dar solución rápida a esta calle. Gracias, señora Presidente. Gracias, concejal Rico. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Gracias, señora Presidenta. Bueno, vamos a acompañar, por supuesto, este proyecto de comunicación. Es una calle que está realmente muy mal, realmente muy mal. Hace tiempo que está mal y la intención es darle una solución definitiva, puesto que hay algún otro problemita, además de los pozos y de... que es el agua servida que algún vecino tira a la calle. Por supuesto, se va a intervenir inmediatamente, pero en el corto plazo se decidió, desde planificación, hacerle cordón cuneta para darle solución al tema de cloacas de esa calle, que además hay que pasarla. Que se supone que va a ser la solución definitiva para que el agua servida no se siga soltando a la vía pública, que es el mayor detonante, a pesar de que la calle está fea, pero bueno, se agrava por estos temas. Así que bueno, espero que en el muy, muy corto plazo se le dé solución al tema de los pozos y que además se le haga el cordón cuneta, como es lo que me informaron de la Secretaría de Planificación. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Linardi. Tiene la palabra el concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Creo que ha sido claro respecto al proyecto de comunicación. Por lo tanto, acompaño al proyecto. Gracias. Gracias, concejal Campos. Tiene la palabra el concejal Nicolás Macderón. Gracias, señora Presidenta. Es una calle que sufre el tránsito pesado, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto la reparación que se haga tiene que ser una reparación importante para que sea duradero y para que perdure en el tiempo. Así que por lo tanto, acompañamos el proyecto de comunicación. Concejal Linardi tiene la palabra. Sí, para reforzar un poco con relación al tema de calles, se está viendo, gracias a Dios, en este momento, todas las gestiones que se fueron haciendo durante largo plazo y que se fueron diciendo en el Consejo Deliberante que, bueno, a medida que van llegando los fondos, se pueden ir realizando reparaciones que realmente eran muy necesarias en muchas calles del pueblo. Nada, quería comentar esto como para decir que todo lo que fuimos hablando durante el año se puede haber plasmado con una solución para un problema que es angustiante, que es el tema del deterioro de las calles. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Linardi. Queda aprobado por unanimidad el punto N de la orden del día. Pasamos al punto O. Proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal actualización salario Empleados Municipales, expediente original número 218 del 2021. Proyecto de comunicación. Visto la pérdida del poder adquisitivo de los empleados municipales y considerando que la inflación del país va en aumento y lleva acumulado en los primeros 8 meses del año un 30%, que en los mismos meses los empleados municipales solo han recibido un 13% de aumento, lo que marca una clara pérdida del poder adquisitivo. Que es necesario que el Estado Municipal redoble esfuerzos para que nuestros trabajadores cobren un sueldo digno y no tengan que tener dos o tres trabajos extras para llegar a fin de mes. Que los distintos gremios, tanto estatales como privados, ya arreglaron paritarias que van de un 44% a un 48%, con la posibilidad de renegociar en diciembre según la coyuntura. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero, solicitar al Intendente Iván Villagrán actualice el salario de los empleados municipales a fin de que no sigan perdiendo poder adquisitivo. Artículo segundo de forma, por nueva alternativa carmenia y tres firmas, Fernando Rico, Lorena Martínic, Iván Turri. Tiene la palabra el concejal Iván Turri. Gracias señora Presidenta. Bueno, esto es como contábamos hoy. Yo recorro a veces el corralón, a veces voy a Acción Social, a veces adentro acá del municipio y te encontrás con empleados municipales que te dicen, Turri, hace algo, por favor, no puede ser que estemos cobrando el 13%, ¿viste? Entonces, si vos te encontrás a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a diez personas, digo, bueno, vamos a hacer un proyecto de comunicación y vamos a presentarlo en el consejo. El tema es el siguiente, lo que pedimos con este proyecto, además de que no se pierda poder adquisitivo, es que se trate de acelerar, ¿no?, lo que son estas reuniones paritarias para que la inflación no le gane al salario, ¿no? Recordemos, ¿no?, el intendente y todo su equipo, defensor de los derechos del trabajador, defensor de los derechos humanos y siempre el empleado está pagando los costos. Acá el concejal Fernando Romero se ríe, como siempre, haciendo gestos, dice que está haciendo, que el intendente, que el intendente Villarán está haciendo un gran esfuerzo, nosotros no lo vemos así. Y en el tema anterior que fue de salarios, dijo eso, que el intendente Villarán está haciendo un gran esfuerzo, una gran tarea y demás. Nosotros fuimos, el vecinalismo fue el bloque que presentó donar el 50% del sueldo y el intendente Villarán no quiso. El intendente Villarán se aumentó el sueldo a 250 mil pesos. El concejal Romero fue el que le hizo bandas a la planta política. Esta planta política que se multiplicó es culpa del concejal Romero que tengan un aumento indiscriminado, porque eso lo decide el intendente, o cobran 70 o cobran 110 por culpa de Fernando Romero. Y por culpa de Fernando Romero, este municipio está desfinanciado, está totalmente desequilibrado, ¿no? Porque él ha hecho las manipulaciones en las fiscales impositivas desde que entró este consejo. La tasa de seguridad y higiene, le sacó el porcentaje de la antigüedad de los empleados, ¿usted se acuerda, señora Presidenta? Le sacó el 3%, después se lo puso, después no le cobró a BAXA, después no le cobra a CELCA el espacio público, después se lo cobra. Todas esas cosas hacen que hoy estemos como estamos. El que se la sabe toda y el que tuvo la suerte de estudiar y está muy bien educado, ¿no? Así que, bueno, pedirle al Intendente que recuerde sus promesas, ¿no? Lo que le prometía a todos los empleados cuando venía acá, a todas las oficinas, lo que le prometía, que lo cumpla. Le quedan dos años más de gobierno, así que, por favor, que tome cartas en el asunto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Iván Turri. ¿Quién pide la palabra? Concejal Campos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, no, aclarar solamente por lo que vengo escuchando que no es el 13%, es el 13% más el 22% que acabamos de aprobar, que ya estaba desde el mes de, digamos, dispuesto por acta acuerdo desde el mes de abril. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Creo que hace falta hacer un esfuerzo más. Que rescato, que es fruto de la negociación de las dos fuerzas sindicales que hay, no una sola, las dos fuerzas sindicales que hay con el Poder Ejecutivo. Y rescato también la importancia en este sentido de la mesa de trabajo y de la representatividad en esa mesa de trabajo. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias, concejal Campos. ¿Acompaña o no acompaña? Disculpe. Sí, sí, acompaña el proyecto de comunicación. Gracias. Concejal Dinardi. Gracias, señora Presidenta. Por supuesto, vamos a acompañar el proyecto de comunicación para refrescar algunos conceptos con relación a lo vertido por el concejal del vecinalismo. La situación económica financiera del municipio al 16 de septiembre, un ingreso total de 396 millones de pesos, un ingreso total de 389 millones de pesos. O sea, tiene una situación positiva de 7 millones de pesos. Si eso es desfasaje, sí, bienvenido sea, lo quiero tener en mi negocio todos los días, este desfasaje. Para clarificar algunos conceptos de números que no... Se habla... Natalia, Natalia, hablemos sin saber. Con relación a la inflación que van continuas, por favor, si la cámara puede tomar. Esto es el IDEC. Sexto mes consecutivo de baja de la inflación. ¿Es lo bueno? No, no es lo bueno. Esto no es bueno. Pero bueno, es la inflación que viene en baja por sexto mes consecutivo. ¿Alcanza? No alcanza. ¿Es bueno? No, no es bueno. Entonces, y se está haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir. Y sí voy a acordar con lo que dijo el concejal Fernández Romero, que sería fácil imprimir, que nosotros tuvieran una cuasimoneda en Carmen D'Aresco y pudiéramos pagar con, no sé, una moneda local y darle que va a los empleados y somos los más lindos, rubios, ojos celestes de la historia. Pero no es así. No se puede. No se debe. Tenemos que tener un equilibrio. Y como dijo el concejal Campos, esto es producto de una negociación, de una mesa de trabajo entre los gremios que representan a los trabajadores y el Ejecutivo. Hay un esfuerzo de todos lados acá. El sector de gremios que representa a los empleados, por supuesto, que hace un esfuerzo tremendo. Y el Ejecutivo también hace un esfuerzo. ¿Alcanza? No. ¿Es lo óptimo? No. Bien. Lo hable de alguna vez reconocer de todos estos esfuerzos. Ese 35% cuesta mucho y ese dinero que hay en el desfasaje financiero es para pagar los haberes, los aumentos de haberes de este mes y poder todos los meses puntualmente poder pagar a los empleados. Sostengo. No es lo óptimo, no alcanza. Pero es el esfuerzo máximo que están haciendo ambos para llegar a un buen puerto y que esto se siga trabajando normalmente. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Dinari. Tiene la palabra el concejal Fernández Romero. Gracias, señora Presidenta. Yo no recuerdo cada palabra que digo pero por si yo lo que creo que dije fue que el intendente Villarán hacía lo que podía no un gran esfuerzo. De ahí que crea que pueda mucho o pueda poco es otra historia. Tal vez crea que pueda poco no lo estoy juzgando. No es el punto en cuestión no vine acá a cuestionar eso porque lo que sí creo es que los empleados municipales tienen malos delegados. eso sí lo tengo clarísimo lo dije más de una vez. Pero aclarando algunos puntos en cuestión las bandas salariales del personal político que son un monto que están entre tanto y tanto permite al intendente fijar sueldos distintos a distintas personas en cada una de esas bandas. Entonces, por ejemplo, un director puede ganar 10 o 12 por decir un valor. No importa. En función de la importancia relativa de ese puesto de la persona de su capacitación de un montón de variables que hasta ahora no estaban. ¿Qué es lo que permite la banda ahora? Primero que con el 35% de cuando empezamos la banda ahora ya la banda se la comió. O sea, llevando a todos al tope en algunos casos no llegan al 35%. Pero más allá de eso lo que permite hoy al intendente de esa banda es no aumentar los sueldos políticos a todos por igual. Si quiere aumentar menos y ahorrar y eso ponerlo en la planta permanente y temporaria lo puede hacer. Que luego ganó no depende de mí. Yo lo que hice fue darle el instrumento para que él pueda gestionar su plantel ejecutivo que me parece excesivo si que se les paga bien y más o menos. Los sueldos son todos muy discutibles más o menos de la inflación. Así que bueno yo creo que la banda es una gran solución y aparte la usan todas las empresas serias del mundo así que no hay mucho para discutir. Y el punto de cuestión es cuando aprobamos la fiscal impositiva yo era uno que aumentaba las tasas en forma desorbitante y ahora de financio del municipio entonces acá hay una cuestión recurrente que ya pasaba con un concejal que tenía anteriormente vicinalismo y ahora lo repiten en la figura del concejal Turri que dicen cualquier cosa cualquier cosa sin argumentos sin datos sin explicar bien los temas que si bajo o subo la tasa la CELCA la CELCA la CELCA no cobra ninguna tasa la tasa la cobra el municipio de Carmen Areco y si hay alguien que hay alguna duda que le haga el fiscal que se cobre la factura de la luz no tiene nada que ver la tasa la cobra el municipio por lo cual yo no aumento ni le bajo nada la CELCA yo establezco una variable para mí cuánto tiene que ser el alumbrado público para los vecinos desde el municipio cuánto la factura de la luz es otra historia y así en cada una de las tasas pero o de financio o financio o subo o bajo o hago todo a la vez soy un mágico no es magia es trabajo gracias gracias dígame con su voz si rechaza o se acompaña no, no aprobamos a ver vamos a ver qué apoyamos apoyamos la resolución por supuesto que sí el proyecto de comunicación sí listo pero con una aclaración tienen que dialogar para eso están los incantos para eso están los municipios dialoguen se irán dialogando y llegarán al acuerdo que puedan llegar pero agitar desde atrás es muy fácil yo no soy oficialista qué fácil sería para mí agarrar a todo ese plan municipal y decir che, vayan a pedir el 80% eso es lo que hace el NAC pero cuando son gobierno destrozan todo entonces ¿a dónde van? ese es el planteo ¿qué es lo que quieren? si me dan planteo en la ¿qué quieren? yo sí sé que quieren pero no lo voy a decir públicamente gracias señor presidente gracias consejal Fernández Romero tiene la palabra el consejal Iván Turri gracias señora presidenta es claro lo que queremos queremos que el intendente Villarán cumpla su palabra y que el empleado tenga actualizaciones por encima de la inflación no es tan difícil y para contestarle al consejal no hay que hacer una máquina de generar billetes sino que hay que lo que había que hacer era contratar menos personas contratar menos planta política priorizar los recursos eso había que hacer nada más nada más señora presidenta gracias no quiero discutir con Romero gracias 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 consejal Turri tiene la palabra el consejal Linardi no simplemente reafirmar que estamos en un municipio equilibrado financiera y económicamente que con una deuda hoy muy baja absolutamente imputado registrada no soy un técnico para decir la palabra este técnicamente acorde y que en realidad si hablamos de números hoy si el empleado jerárquico cobra más bastante más que un secretario con estas actualizaciones con las bandas como dice el concejal Fernández Romero y después el intendente Villagrán está cumpliendo absolutamente con todo lo que dijo dentro de las posibilidades que ofrece un país que estamos saliendo de una pandemia donde el año pasado tuvimos una caída del PBI de 10 puntos y recién ahora estamos enterando que la recuperación va a estar cerca del 8 no es lo óptimo y se está haciendo lo que se puede en todos los ámbitos como privado también lo digo porque sé lo que significa pagar cargas sociales sé lo que significa pagar los sueldos y mantener un negocio entonces sí sé también y valoro mucho el esfuerzo que se está haciendo del ejecutivo para mantener esto en funcionamiento con los recursos que se cuenta y habiendo regularizado situaciones financieras que eran caóticas el año pasado jamás me van a escuchar a mí decir que el municipio estaba en quiebra en Napoli simplemente que tenía una situación financiera importante en contra y hoy se logró después de un año y nueve meses y 19 20 meses tener un municipio ordenado financiero y económicamente con pago a proveedores en 30 días estrictos entonces nada simplemente para aportar otro dato y que se entienda que esta discusión la tienen que mantener los gremios con el ejecutivo como corresponde para eso hay una mesa de trabajo que está trabajando seriamente y discutiendo como corresponde gracias señora Presidente gracias concejal Dinardi tiene la palabra el concejal Iván Turri tiene unos datos para que sepa el vecino de Carmen de Areco con la actualización del 22 de hoy el salario ingresante está en 24.000 y monedas y el salario mínimo de vitamina y mole está en 32 Dinardi 32.000 y monedas hay que redoblar el esfuerzo ellos están tranquilos ¿saben por qué señora Presidenta? porque si un empleado municipal no alcanza a llegar a fin de mes le dan un subsidio fíjese que estamos en el mes del subsidio y en la rendición de cuentas hemos visto muchos subsidios a militantes camporistas entonces por eso ya están tranquilos la tropa está tranquila por eso pero el empleado municipal que no hace militancia en ningún partido la está pasando mal entonces que tengan en consideración a todos a todos y a todas digan en la billarán gracias gracias concejal tiene la palabra el concejal Fernández Romero el salario mínimo de vitamina y móvil a septiembre está en 29 así que no es lo mismo y aparte no es lo mismo 40 el salario mínimo de vitamina y móvil es un salario mínimo de vitamina y móvil calculado en 200 horas y el salario municipal son 132 horas por lo cual hay que adaptarlo que es lo que yo hago en la ordenanza por eso me tengo el trabajo de explicarla en este momento el salario ingresante está en 4,9 por debajo del salario mínimo y también móvil no lo dije porque no quiero seguir tirando tierra sobre el problema pero así como dije en la anterior alocución cuando tratamos la ordenanza de aumento de sueldos se da bueno analizar y que el mismo vecinalismo muestre acá ante el consejo cómo le ganó el salario municipal a la inflación entre el 2007 y el 2019 que vengan y digan acá está mirá cómo le ganamos a la inflación con el salario porque ahora piden lo que ellos no hicieron cuando el consejero Arturri fue jefe de gabinete caímos tal vez en lo peor en lo peor de los salarios que tenía el municipio históricamente me acuerdo cuando en una sesión dijo aumentamos un 50% más que la inflación y la inflación había sido más o sea ni se había ni se había en calcular la inflación pero el punto de cuestión es de vuelta que quieren ¿hay una forma de aumentar los salarios municipales para abrir la inflación? sí el vecinalismo aplicó no este ejecutivo va a estar aplicando tampoco ¿saben cómo hacerlo? ni idea ¿nosotros sabemos cómo hacerlo? sí se me hagan otra oportunidad gracias 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 consejal Fernando Jomero tiene la palabra el consejal Dinarvi no este vuelvo a reiterar que esta discusión que mantenemos nosotros acá es decir como empleador en mi actividad privada sé muy bien lo que cuesta todo esto y lo vuelvo a reiterar entonces también evalúo y sé muy bien lo que cuesta mantener este nivel de salarios pero también considero que esta discusión la tienen que mantener los gremios con el ejecutivo en un convenio colectivo de trabajo es así en un convenio colectivo de trabajo es así si no tengo que pensar que los gremios no defienden a sus trabajadores cosa que no está ocurriendo porque a la vista está que están consiguiendo un aumento gracias señora presidenta gracias concejal Dinarvi tiene la palabra el concejal Nicolás Magdalena señora presidenta solamente para cerrar el tema me parece que entrar en esta cuestión de quién aumentó quién bajó cuando hay gente que está por debajo del sueldo mínimo vital y móvil no hace las circunstancias no ganamos nada debemos respeto a cada uno de los trabajadores municipales y me parece que tenemos que apostar desde todos lados a que mejore la situación económica de todos los argentinos nada más muchas gracias hago moción de votación señora presidenta y bueno ya fue aprobado el proyecto de comunicación por unanimidad y siendo las 0036 horas damos por finalizada la sesión ordinaria correspondiente al día 17 de septiembre de 2021 gracias